Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Soy el doctor Antonio Morilla, soy en este año el coordinador del Ateneo del Comité de Lactancia Matana de la Asociación de Pediatría. Voy a dejar en el día de hoy la licenciada Mónica Tesone, que es miembro del Comité, que lo presente a nuestro invitado con gran orgullo personal, que es José María Palicio Talayero, ante todo una gran persona. Y bueno, los dejo con Mónica que lo va a presentar. Bueno, muchas gracias, Antonio. Buenas tardes. Hola, José María. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. José María, ante todo, es un gran y entrañable amigo al que conocí hace 21 años. En general se suele decir no hace falta presentarlo. Pero si bien todos conocen a Paricio, lo conocen a él, conocen su página de compatibilidad de lactancia materna, medicamentos, enfermedades y otros productos que él creó y que él coordina desde el año 2002. Hay muchas cosas que no sabemos de él y que sería bueno conocerla. Aparte de esta página web que él tiene, tiene una que es su hobby, que es su amor también, que es la página sobre cultura, arte y lactancia www.telasmos.org. Esa la creó dos años después, en el año 2004. Al que no la conoce, les recomiendo especialmente que entren a verla. El doctor Paricio es especialista en pediatría. Él es doctor en medicina por el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Y es doctor, de verdad, hizo una tesis. Y como se imaginan, la tesis tenía que ver con la lactancia. También tiene un diplomado en diseño y estadística en ciencias de la salud. Eso en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y fue jefe, como todos lo conocieron en su momento, cuando era jefe del servicio de pediatría del Hospital Marina Alta de Edenia, que ahí hicimos un Facebook que era en defensa del doctor José María Paricio. Este hospital está en Alicante. Durante 20 años, él fue jefe de ese servicio y fue miembro del equipo de transporte neonatal de la provincia de Alicante. También fue miembro del Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría durante 13 años. Y no es que lo hayan echado de ahí, sino que él renunció por cuenta propia, junto con otros compañeros y otros colegas, de seguir participando en este comité. También es miembro del Consejo Consultivo de Salud de la Liga Internacional de la Leche desde el año 2017. Y colaboró con el Ministerio de Sanidad de España en el Observatorio de Parto Normal. Y sobre la lactancia materna también. No sé si ustedes conocen a Pilam, porque él es el fundador y el presidente, que es la Asociación para la Promoción, Investigación Científica y Cultural de la Lactancia Materna. Es docente, es conferenciante, es divulgador de los beneficios de la lactancia, de los riesgos, de la alimentación artificial, del parto respetado, de estilos de crianza sanos y respetuosos. Y bueno, y por suerte el doctor Paricio nos ha escrito ya dos libros. Uno era en el año 2013, que esto era la mejor madre del mundo, y después escribió el libro de la lactancia el año pasado. Pero aparte de escribir libros enteros, también escribió capítulos de libros. Escribió como 16 capítulos de libros, aparte de tener más de 50 artículos científicos y capítulos en obras médicas, y cursos organizados, tiene más de 300 cursos organizados con muchas entidades nacionales, internacionales, que por supuesto el 80% de estos cursos son sobre lactancia materna. También ustedes lo conocen como speaker, él tiene más de 300 ponencias que dio en foros nacionales, internacionales, y nuevamente el porcentaje es altísimo sobre los temas que dio, que es lactancia materna, que es casi un 90% de las conferencias que ha dado en esta temática. Y también él ha recibido muchos premios. Ha recibido premios de investigación a 17 de sus trabajos, de los cuales 4 son sobre lactancia materna. Recibió un premio de la Liga de la Leche, en el 6º Congreso Español de Lactancia Materna que se hizo en Ávila en el año 2011. Recibió un premio de promoción de hábitos saludables en Alicante. También fue nombrado pediatra destacado de la provincia de Alicante, y si ustedes quieren lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, lo pueden ver y escuchar hoy hablar. Y este año en la Argentina lo hemos tenido también en otras provincias. Ha estado hace 15 días en Salta, estuvo en el Hospital Garrahan, también en Salta, en la Universidad Católica. Bueno, en toda Latinoamérica sabemos que este año todo el mundo quería tenerlo a José María Paricio, así que en Colombia y varios otros países de Latinoamérica estuvo de speaker, por supuesto que en forma virtual estos dos años, pero antes hemos tenido el gusto de verlo personalmente. Bueno, yo no voy a hablar más porque ustedes vienen para escucharlo a él, así que, Josema, un placer tenerte otra vez con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado anticiparnos el lema de la Semana Mundial de la Lactancia. Muchísimas gracias Mónica, muchas gracias. Bueno, en realidad ese currículum obedece a que soy mayor y bueno, a que me dejo querer, me dejo querer, el ir a tantos sitios me dejo querer porque vale la pena dejarse querer por personas como todos ustedes. Es un honor de verdad que poderles presentar el lema de la semana. Agradezco muchísimo al Comité Nacional de la Sociedad Argentina de Pediatría, Comité Nacional de Lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría y agradezco especialmente al doctor Morilla y a la licenciada Tesone, Antonio, Mónica, amigos, pues bueno, pues el favor que me han hecho realmente y un poco la responsabilidad, estoy un poco realmente nervioso porque es una responsabilidad pues preparar una cosa así. Y sin más, pues vamos a entrar en materia, voy a compartir pantalla. Adoro su país, Argentina y otros países que he visitado también porque he visto que hay gente de los otros sitios que he ido. De toda Latinoamérica, gente que viene a escucharte hoy. Sí, sí. Muy bien, pues vamos allá. Vamos allá y vamos a empezar hablando de ese lema, de este año, de proteger la lactancia, una responsabilidad compartida. Cada año cambian el lema, de este año lo considero muy interesante porque vamos a ver a lo largo de la exposición que es muy interesante aliarse, aliarnos muchos, porque la lactancia sigue en peligro. La lactancia está mejor que hace unos años, pero sigue en peligro y necesitamos ser muchos, cuantos más mejor, para protegerla y sacarla adelante. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés en lo que voy a contar, ni en mi desempeño profesional. Y un poco, yo pienso que quizás estas diapositivas iniciales son un poco superfluas para el tipo de público al que me dirijo, pero por si hay alguien que no lo sabe, vale la pena ponerse en contexto. Hay que saber que la Semana Mundial de la Lactancia es un evento mundial de apoyo y defensa de la lactancia materna. Viene siendo organizado desde el año 92, y vamos muchísimos años ya, está organizado por la Alianza Mundial por la Lactancia Materna, junto a la ONS y la UNICEF, y se celebra en la mayoría de países, sobre todo del entorno vuestro o suyo, la primera semana de agosto. En Europa, como estamos de vacaciones, la mayoría, pues lo solemos hacer los primeros días de octubre. El EMA anual cada vez, como hemos dicho, cambia y destaca algún aspecto que se quiere favorecer. ¿Por qué es importante proteger la lactancia? Bueno, la lactancia no se puede negar, es la base de la vida, es un pilar de la nutrición fundamental, es el eje del sistema inmune y antiinfeccioso, es la base del desarrollo de patrones de comportamiento materno-infantil, en que madre y bebé intercambian numerosísimos mensajes de estimulación sensorial. Es eso y muchas cosas más. La lactancia asegura un crecimiento y desarrollo óptimos, asegura el mejor estado de salud a corto y largo plazo y es garante de la seguridad alimentaria en situaciones habituales y mucho más en situaciones de emergencia. Por todo ello, la lactancia materna es un derecho humano que debe respetarse, protegerse y cumplirse. Esto es la base un poco de por qué vale la pena celebrar una semana mundial de lactancia materna para reflexionar sobre estas cosas. También para el público al que me dirijo, sería superfluo, pero vamos a recordarlo. ¿Cuáles son los riesgos de no amamantar? Los diremos rápidamente. No amamantar aumenta la morbilidad infantil, los niños enferman más, los niños no amamantados enferman más. Los niños no amamantados fallecen más también y algunos piensan que eso solo ocurre en países de pobreza extrema, pero hay varios trabajos publicados, no digo ya de la enfermedad porque la enfermedad está demostrada, hasta en los países más ricos del mundo los niños no amamantados ingresan más en los hospitales y enferman más, de múltiples enfermedades fundamentalmente infecciosas a corto plazo y luego veremos que también a largo plazo. Pero lo de la mortalidad es algo más desconocido y un poco negado. Sin embargo, hay trabajos importantes donde cuando se junta buenas estadísticas como puede ser, pues los Estados Unidos que tienen estadísticas muy buenas descubren que hay un exceso de mortalidad entre los lactantes en los grupos de lactantes no amamantados. No amamantar dificulta el desarrollo intelectual y motor. No amamantar hace también tener mayor riesgo de enfermedades a largo plazo a los niños que no fueron amamantados. La salud materna muchas veces la dejamos de lado y sin embargo, como veremos luego, los economistas que son importantes tenerlos de aliados nuestros han demostrado que el riesgo para las madres que no amamantan, digamos que el gasto que ocasionan las madres que no amamantan para su propia salud es muchísimo mayor que el gasto ocasionado por los niños que enferman por no ser amamantados. Es decir, que hay muchísimos riesgos de la salud materna fundamentalmente a largo plazo suelen ser de tipo cardiovascular, enfermedad cardiovascular en madres que no han amamantado. El coste económico es indefectiblemente mayor tanto a nivel familiar como a nivel social, como a nivel sanitario y como a nivel de país y luego un tema que no podemos olvidar y que será con el que cerraremos esta charla es el enorme coste ecológico que supone una alimentación que no es la lactancia materna. Dejo ahí, habéis visto que pone todo el rato a menos más porque todo esto tiene una relación digamos, dosis respuesta. Es decir, a menos lactancia mucho mayor riesgo. Por eso este cartel antiguo ya de un grupo de la Liga de la Leche de nuestro país en el País Vasco la lactancia materna es una calidad de vida. ¿Pero qué pasa con esta lactancia materna que es calidad de vida y que es pilar de la nutrición y que asegura nuestro sistema inmune? Pues que mientras que la Organización Mundial de la Salud pretende, recomienda que los bebés sean amomantados de forma exclusiva los primeros seis meses todos los bebés se han amomantado en los primeros seis meses ¿Qué nos está pasando? Pues ven aquí estadísticas recientes hasta 2018 donde vemos desde el año 95 por varios quinquenios cómo van en las diversas regiones del mundo. Aquí al final vean en el mundo entero cómo está realmente muy estancada porque llevamos unas subiditas muy pequeñas pero resulta que ni siquiera el 45% de los bebés del mundo son amomantados de forma exclusiva en los primeros seis meses. Hay zonas donde están como mejor, digamos, en la África Oriental y de Oriente Medio pues están en 52% en los últimos años han ido subiendo. Generalmente han ido subiendo en casi todos los lugares poco a poco. El sudeste asiático, fundamentalmente la India, pues ha subido también muchísimo. Pero fíjense en América Latina, por ejemplo, donde hay un estancamiento hubo una bajada, una caída muy importante en el quinquenio de 2010-2015 y ahora pues ha subido otra vez. Es decir, que la lactancia materna todavía hay que seguir protegirla y estimularla para llegar a que los bebés menores de seis meses logren ser amomantados de forma exclusiva. A que esas madres no se desaniden. Hay muchos factores de buen acompañamiento de madres para hacer que no dejen la lactancia y no es nunca por culpa de ellas. Es que estamos en una sociedad dura y cruel para las madres que quieren amomantar. Así pues, viendo estos factores de la lactancia, la promoción de la lactancia debería ser un objetivo de salud pública y debería ser un objetivo prioritario por sus demostrados beneficios para la salud de lactantes, de madres y de la sociedad en general. Y porque ha disminuido muchísimo su frecuencia. Apoyar la lactancia debe pasar por facilitarse a la mujer en todos los frentes. En el familiar, en el laboral, en el sanitario y en el social. Hoy día es más fácil que nunca que una mujer en nuestros países, que una mujer que quiera amomantar y que quiera amomantar por un tiempo determinado, no lo logre. Le ponemos tal clase de trabas, tenemos unas sociedades tan duras para la conciliación y para algo tan hermoso como puede ser la crianza o la lactancia, que las madres lo tienen difícil. Lo que un tiempo fue, digamos, una elección de las reinas, de las patricias, el tener una nodriza hoy día es casi un patrocinio, un predominio de cualquier mujer. Cualquier mujer se ve tentada en algún momento por una inseguridad que le hace no tener una nodriza sino tener el sustituto de las nodrizas que son los biberones actuales. Y todo lo que nos sea apoyar en estos frentes a una madre, a las madres, y se cubra con mensajes de sacrificio, maternidad perfecta, natural, por ejemplo, todo eso nos va a introducir en un pantano soterreno que relega a la mujer al ámbito doméstico y coarta sus aspiraciones profesionales. ¿Cuáles son los objetivos de la Semana Mundial de Lactancia Materna de este año 2021? Pues tenemos, por una parte, que es informar a las personas sobre la importancia de proteger la lactancia, afianzar la lactancia como una responsabilidad vital de salud pública, interactuar, colaborar con otras personas y otras organizaciones para lograr el mayor impacto posible y animar, estimular a la acción sobre protección de la lactancia materna para mejorar la salud pública. Todo ello, poniendo la diada madre-bebe en el centro, debe estar apoyado a nivel nacional, a nivel del sistema sanitario, a nivel de la comunidad y a nivel en el ámbito laboral, en el trabajo. Y por eso debemos establecer una cadena de apoyo, una cadena cálida de apoyo a la lactancia, buscando los diversos actores que serían capaces de ayudar a esas madres que quieren amomantar. Empezando por el padre o la pareja de esa mujer, la familia, los grupos de apoyo, la comunidad y los medios de comunicación, las matronas, parteras, los pediatras, obstetras, ginecólogos, enfermeras, médicos, consultoras, IBCLCs, nutricionistas, psicólogos, doulas, sindicatos, patronos, educadores, legisladores, el propio gobierno, los economistas y la ecología, los ecologistas, el movimiento ecologista. Vamos a verlos en pequeño detalle, todos estos, e iremos desarrollando la charla. Vemos que los pilares del acompañamiento son estos, padre-pareja, familia-amistades, grupos de apoyo, comunidad, medios de comunicación, todo esto lo vamos a desarrollar poquito a poquito y acabaremos no con el gobierno de la acción, sino acabaremos con el movimiento ecologista. ¿Cuáles son las misiones del padre o pareja? Sabemos que las familias hoy día son muy variables y no podemos hablar solo del padre, que habla también de la pareja. Bueno, pues es fundamental que participe de la preparación antenatal, esa preparación durante el embarazo, durante la madre, la futura madre o la madre ya, asiste a cursos, talleres de lactancia. Debe conocer el ABC de la lactancia. Luego veremos cuál es el ABC de la lactancia, pero es lo básico de la lactancia. El padre, la pareja de esta mujer lactante debe conocerlo. Debe, por supuesto, apoyar la decisión materna de amamantar. Debe dar ayuda física a la madre. La madre amamantar es una actividad de 24 horas sobre 24 horas y poco más puede hacer la mujer, especialmente en los primeros semanas, meses. Entonces, todo lo que sea ayudarle en la intendencia materna, en la higiene del bebé, alternar el contacto con el bebé, pues es fundamental. Debe apoyarla emocionalmente, transmitirle mensajes positivos, vigilar su ánimo y vigilar que una cosa es la tristeza porperal y otra cosa es la depresión para ver si hay que consultar o no. Y debe ejercer un filtro de visitas. Yo vivo al pie de un mar que se llama Mediterráneo, en medio de las tierras conocidas del tiempo de los romanos, no el Mediterráneo. Y los Mediterráneos somos como muy efusivos y cuando nace alguien, pues bueno, los primos del pueblo y todo el mundo que hace años que no los ves te vienen y te llenan las salas de la maternidad. Y yo pensaba que eso era ser Mediterráneo, pero una vez fui a Portugal, que están en el Atlántico, y vi que tenían el mismo problema que nosotros. Y cuando he visitado sus países he visto que, no sé ya lo que es ser Mediterráneo, o sea que las visitas son tremendas los primeros días y alguien tiene que filtrarlas. Digamos que la persona indicada para filtrarla es esa pareja, decir, no, no, no vais a entrar todos a la B ni mucho menos, vais a entrar de dos en dos y vais a estar tantos minutos y os voy a sacar de ahí. Y ojo con los mensajes, ojo con lo que le decís, como se os ocurra decirle que tiene el pecho pequeño o como se os ocurra decirle que con ese pecho y ese niño tan grande cualquier cosa de esa no, os voy a sacar. O sea, decirle lo guapa que está, lo pecho tan bonito que tiene y lo bien que está haciendo lo de la lactancia. Eso es misión de esa pareja, de esta mujer. La intendencia doméstica y los otros hijos son misión también de esa pareja o padre. Y muchos padres pues deberían, porque muchos padres nos perdemos, nos perdemos la paternidad por esos trabajos tan locos que tenemos. Y es momento de intentar cambiar algo de tiempo de ocio, porque el trabajo a veces no te da para más, pero sí el ocio, tiempo de ocio por tiempo de paternidad. La familia, los amigos, un poco parecido. Apoyar la decisión materna de ammantar, ayuda física, esa madre que viene, esa suena que viene, la tía, la prima, seguro que saben hacer una buena comida para que esté la cosa, seguro que a lo mejor alguien sabe barrer muy bien. Pues bueno, todo eso es conveniente que ayuden a ese padre o pareja que también suele estar bastante desbordado. Apoyo emocional, mensajes positivos, filtro de visitas de nuevo y la intendencia doméstica y ocuparse de los otros niños de la familia. Los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo organizados de mujeres en este siglo XX se caracterizan por el altruismo y el desinterés. ¿Por qué pongo esto? Y pongo grupos de apoyo, no apoyo a la lactancia, grupos de mujeres. Se caracterizan por el altruismo y el desinterés, porque son los grupos de mujeres. No podemos decir lo mismo, lamentablemente, en general, de los grupos de hombres. Nosotros nos apuntamos, pues yo pese a clubes de caza y a cosas de fútbol, ¿no? En cambio, pues estos grupos de apoyo de mujeres son altruistas y desinteresados. Hay grupos de apoyo a la lactancia maravillosos, donde hay mujeres que ayudan a otras mujeres, mujeres que toman decisiones basadas en la información, que se enseñan a unas a otras, que aprenden unas de otras, que autogestionan su salud. Y es una manera de transferir el poder de la mujer a la mujer para que ella decide acerca de su lactancia. Son fundamentales en el apoyo físico y psicológico y emocional y de decisión de la lactancia. Hay muchísimos. La Liga de la Leche es el ejemplo a seguir a nivel mundial. Y luego, pues hay otros grupos de apoyo también en muchos países. Es fundamental tener cerca un grupo de apoyo. Aquí pongo una foto de un grupo de apoyo de aquí de España, de las Islas Baleares, el grupo AMAM, de Asociación Balear de Aletamento Materno. Y bueno, pues hay muchísimas fotos de este tipo, muchísimas mujeres que participan en estos grupos y se autoconfirman y se autodefinen y se autoapoyan también en ello. ¿Qué dice la Organización Mundial de los Grupos de Apoyo? Pues es muy interesante ver que en la declaración de 1989, que aprovecharon, que era la declaración sobre protección, promoción y apoyo a la lactancia materna, hablando de la función especial de los servicios de maternidad, que dijo en el año 1989 la ONCE de los grupos de apoyo. Muy curioso, dijo, descubren una historia. Dicen, en muchos países las mujeres han constituido grupos sociales de apoyo que ayudan a las madres que desean amamantar a sus hijos. Lo descubren en el 89 cuando la Liga de la Leche llevaba ya muchos años. Y la segunda frase que dicen, los consejos y los materiales informativos que facilitan estos grupos pueden servir de complemento importante a los esfuerzos de los agentes de la salud. Esto es lo que admite la OMS en 1989. Veamos 10 años después, prácticamente en 1998, en otra declaración, aprovechando las pruebas científicas de los 10 pasos hacia una lactancia natural, ¿qué dijo de los grupos de apoyo? Cambia porque dice, puede que los grupos de madres sean más capaces que los servicios de salud formales en ofrecer ayuda personal y frecuente que las madres necesitan para aumentar su confianza y superar las dificultades. Entonces, fijaros el cambio en 10 años. Primero reconocen que podría ser que sirvan de apoyo y aquí dicen, puede ser que sean más capaces. Esto es un mazazo un poco, digamos, a los equipos sanitarios que no estábamos haciendo lo que tocaba hacer. Por eso, a veces, algunos estamos un poco tristes de ver que cuando se han cambiado los 10 pasos, precisamente los 10 pasos hacia una lactancia natural, el paso 10, que estaba muy bien, que era poner en contacto con grupos de apoyo, pues ya desapareció de ahí. Es bastante incomprensible decir esto, porque siguen siendo fundamentales hoy en día como lo eran en 1998. Dentro del espacio de la comunidad, vamos a hablar de la comunidad, de la sociedad, de los actores sociales diversos, periodistas, medios de comunicación, redes. Bueno, pues la comunidad es preciso tener una comunidad amicable con la lactancia, con las madres, con las niñas y los niños. Parece una tontería decirlo, pero hay veces que a las niñas y los niños hay gente que les molesta, que les molesta los ruidos que hacen, cómo gritan, cómo corren, cómo se mueven. Y desde luego, ver una lactancia les puede molestar a algunos. Entonces, se precisa una comunidad que sea amigable con la lactancia. Se precisa que las instituciones y la sociedad sean conscientes del valor social que tiene una mujer lactante, una madre lactante. Es preciso que la lactancia sea libre y permitida en espacios comunitarios públicos o privados. Nadie tiene que ser denunciada o recriminada por estar amamantando en público. Y dos cosas que tienen que ver con la ambigüedad de la mirada ante el pecho femenino. Me refiero con esto que en nuestras sociedades el pecho femenino, de las dos funciones que tiene, una digamos que es erótico-sensual y la otra es nutricional-reproductiva, pues en nuestra sociedad se ha magnificado el erótico-sensual. De tal manera que es fácil ver el pecho de la princesa tal en tombles en la playa de tal sitio, pero ojalá más veremos el pecho de la princesa tal amamantando. Entonces, muchas mujeres se sienten mal miradas. Entonces, por esa ambigüedad ante la lactancia materna en público. Por eso es preciso que haya todavía espacios de lactancia, sobre todo por las mujeres que se sienten mal o sienten un poco especial para esto. Es preciso que haya espacios de lactancia, pero es preciso también que difungamos y normalicemos la imagen de la mujer amamantando. Vamos a hablar un poquito de todo esto. Esto es esa ambigüedad. Vean esta postal humorística, pues que ante la visión del pecho de esta mujer, pues los dos están pensando en lo mismo, en el pecho, pero cada uno por motivos diferentes. Y vean también este chiste donde este hombre, esta persona, este señor que está mirando revistas de chicas medio desnudas, pues no quiere que su hijo vea a esta mamá lactante. Hay una ambigüedad tremenda del pecho. Entonces, hemos de hacer sentir cómodas a las personas que amamantan en cualquier momento y lugar. Si esta señora se encuentra cómoda así, pues es muy libre de hacerlo. Otras prefieren lugares más tranquilos y lo mismo, deben sentirse cómodas ante esto. Esto, por ejemplo, es la National Gallery de Londres, donde está permitido amamantar dentro, incluso delante del vigilante, que vean aquí la cara de aburrido que tiene. Y bueno, pues aquí está la mujer, está amamantando tranquilamente y nadie le dice nada. En cambio, esto es el Museo del Prado de Madrid. Hace unos años no se podía amamantar, no se desconozco si en este momento se puede, y había una sala de lactancia. Es bueno, de todas maneras, que haya una sala de lactancia, porque no todo el mundo se atreve a amamantar en público. Y esto que ven aquí es un supermercado, una gran superficie, unos grandes almacenes en el País Vasco, en nuestro país, donde anuncian la sala de lactancia. Y vean algo muy importante, la confusión tan tremenda que hay de lactancia con biberón. De todas maneras, fuimos a ver dónde estaba esa sala de lactancia, en este centro comercial, y fui con mi amigo y compañero, el doctor Juan José Lasarte, pediatra, también perteneciente en su día al Comité de Lactancia Materna de la Sociedad Española de Pediatría, y ha trabajado muchísimo en la IAM de España, y es un gran defensor de la lactancia. ¿Dónde estaba esa sala de lactancia? Pues vean, en el sitio peor del centro comercial, junto a las escobas y a los sublinarios, y encima estaba cerrada, había que ir a buscar la IAVE. Eso no puede ser. Entonces, hay que fomentar la imagen de la mujer amamantando por todos los medios. Patrocinamos el equipo que dirijo Apilam, pues además de hacer lactancia, patrocinamos todos los años en un concurso fotográfico un premio monetario de lactancia materna en público, como puede ser esta foto, que va en el 2014, o esta es la ganadora del año actual. Entonces, bueno, pues hay que lograr fomentar esta imagen un poco para ver si logramos acabar de evitar esa mirada esquí trágica. No se sabe dónde está mirando uno, si no se sabe, así que se sabe. Debemos acabar con eso que podría molestar a algunas mujeres. Dentro del aspecto social, vamos a hablar un poco de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los publicistas, los ilustradores, los decoradores, los autores, guionistas, etcétera. Entonces, es preciso normalizar la lactancia, su cultura y su imagen. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la lactancia debería ser la norma. Y es muy curioso encontrar que en 1997, en una declaración de la Academia Americana de Pediatría de los Estados Unidos, había una serie de puntos para fomentar la lactancia materna. Y el punto número 12 decía claramente, hay que alentar a los medios de comunicación a describir la lactancia como positiva y como la norma. ¿Por qué decían esto? Porque no lo estaban haciendo. Porque generalmente, la mayor parte de publicistas, la mayor parte de autores, decoradores, ilustradores, confunden el logo, la imagen del biberón con la infancia. Cuando se habla de la infancia, en serio se pone, se suele poner un biberón. Veremos algunos ejemplos. Y es interesante también que la lactancia en las secciones de diario y tal, no esté incluida en la sección mujer, como cosas de mujer, sino en la sección salud. La lactancia es salud. Entonces, vean aquí, errores. Esto es una revista francesa donde dice, el recién nacido es un 10. Como es un recién nacido, el publicista, por analogía, le pone un biberón de gasolina, claro. Bueno, hay otras mejores maneras de hacerlo, pero no sería tampoco muy indicado poner aquí un pecho. Pero hay publicistas con mucha más inteligencia, como veremos después. Vean aquí también, un gran centro comercial que tenemos en España, como cuando en una feria del bebé solo se le ocurre poner un biberón como representación de lo que es la feria del bebé. Y este banco, que ya desapareció, por favor, lento, cifraba el ahorro del futuro de los hijos dentro de un biberón. Bueno, es que no se les ocurre otra historia. Pues bueno, hay publicistas con mucha mejor talenta. Vean aquí, esto es un dibujo de un ilustrador que se llama La mamá de Lola. Y bueno, son dibujos muy interesantes, donde aprovechan para desgazar, promocionar la lactancia con el adelgazamiento. Esto, cuando aprieta el sol, dar teta es lo mejor. O todas podemos dar el pecho. Son dibujos muy interesantes de un ilustrador muy conocido en nuestro país. Esto es atreverse a poner en primera plana una imagen de lactancia en un periódico. ¿Quién lo ha hecho? Pues en el colabo de Argentina-Córdoba. El 5 de agosto de 2015, que andaba por ahí yo y no puedo comprarlo. Y esto es una magnífica idea que tuvo una empresa publicitaria de Londres, dirigida por una mujer, y que solo se le ocurrió que poner este pecho gigante, claramente pecho lactante, encima de una casa, para llamar la atención de los londinenses. Bueno, son ideas interesantes. Y vean un publicista cómo emplea la lactancia materna. Y es una marca, Bisú Bisú, es una marca de ropa, de ropa bien. Y entonces, pues, ponen esta imagen, ¿no? O una tienda de perfumes de mi localidad, pues se los han descubierto que felicitar el Día de la Madre, los madres aquí en España, con esta bonita imagen de lactancia. Son buenas ideas, ¿no? Este perfume emplea la lactancia también como reclamo también, ¿no? Y bueno, la famosa y polémica Benetton, con sus imágenes que nunca dejan indiferente a nadie, pues hace una publicidad de lactancia materna de esta manera también, ¿no? Y digamos que hasta vendedores de coches, publicidad de coches, por ejemplo, esto es Suzuki, y vean aquí una reunión de altos ejecutivos de la empresa, y claramente todos se están dirigiendo a la persona central, que es esta madre, mujer, que está amamantando, ¿no? Y luego este maravilloso anuncio, que es ya de data de 1999, y es la BMW, y más ni menos, ¿no? Un anuncio muy sencillo, muy impactante, donde hay una foto de una madre dando pecho, un bebé dando pecho en la parte de arriba, y en la parte de abajo hay un biberón. Y el medio está separado por una frontera donde pone, no es lo mismo. Y ya abajo ponen, no es lo mismo conducir que conducir. Es un tipo de publicidad como para darle un premio, porque efectivamente no es lo mismo, en absoluto, ¿no? Y bueno, esto es Canon, que ya es increíble, para demostrar lo bien que hacen sus fotocopias, pues con este niño que es engañado por una fotocopia de Canon, ¿no? Podríamos seguir así, porque hay muchísimos ejemplos, pero vamos a pasar al tema de los autores, de los guionistas, de películas, de libros, que es bueno que, puesto que la lactancia es algo natural de nuestra especie, es algo habitual de nuestra especie, y se ve mucho, pues, bueno, conviene que los autores, los guionistas, lo incluyan en sus tramas de ficción, no como la cosa principal, que es difícil, ¿no? Pero sí como algo que ocurre en estos. Esto lo hace, por ejemplo, esta novelista, Camila Lackberg, que escribe novelas de misterio, de eso, y es sobre una detective que, bueno, pues que tiene bebés a los que amamanta, y bueno, pues como es una investigadora, pues tiene que conciliar un poco la investigación con el amamantamiento. El maravilloso y ha fallecido, Denis Mankel, con su detective Wallander, ¿no? Que en alguna novela, pues en una que recuerdo yo, por ejemplo, sale que interroga a un posible testigo que ha visto y oído algo a las tres de la madrugada, y el detective le dice, pero usted a las tres de la madrugada, ¿qué estaba haciendo para haber visto aquello? Y la señora dice, pues que se despertó mi hija, y le di de mamar, y mientras tanto mire por la ventana, por ejemplo, eso es una manera de hacer visible la lactancia en una trama de ficción, ¿no? Y bueno, pues el premio Nobel Directo de Omoyan, donde en esta novela, desde luego, de lactancia habla, y muchísimo, ¿no? Y a los que en películas podríamos poner también, que las hay, que de repente sale una escena anecdótica, pero es una escena más, y a los que no tenemos que estimular, desde luego, son a los artistas plásticos. Los artistas plásticos llevan, desde hace milenios, vamos a ver, hablando de lactancias, la lactancia se veía tanto antes que lo normal es que grandes pintores, grandes escultores, han empleado la lactancia en sus obras. Vamos a hablar de Leonardo da Vinci, de Rafael, de quien ustedes quieran decir. Les pongo aquí tres imágenes de este siglo. Una es de unos ceramistas de la zona de Jujuy, con esto, esto es el pintor Joaquín Soñer y Miró, en el Museo de Sitges, y bueno, pues el gran Picasso, una de sus maternidades, dando pecho, que tiene 4 o 5, de 1905, ¿no? Muy bien, vamos a hablar pues ya de los profesionales sanitarios, debemos hablar de personas como yo, profesionales sanitarios y sus sociedades, y como muchos de ustedes, que me consta que son también de la profesión sanitaria, ¿no? Es preciso tener una formación adecuada en lactancia, no puede ser ya que muchas madres sepan más que nosotros de lactancia. Está bien que sepan, pero dicen, vergüenza nos debería dar, no no saber más que ella, sino saber las cosas mal, ¿no? Tener una formación adecuada en lactancia es fundamental, ¿no? Es preciso establecer buenas prácticas de lactancia materna, para lo cual tenemos que tener una buena formación para poder establecer buenas prácticas de lactancia materna y no cometer errores como esperar unas horas a que el bebé se estabilice, preconizar horarios para la lactancia, etcétera, etcétera, hay cosas que se les pueda ocurrir, ¿no? Hay que autorregular nuestras relaciones con la industria, veremos que no se está haciendo, que no autorregulamos nuestras relaciones con la industria y al final hay que repubrir al gobierno para que nos regule, ¿no? Y hay que hacer publicidad de lactancia materna. Es increíble y publicidad, incluso atrevernos a decir a publicidad el riesgo de no amamantar, ¿no? Es increíble que tengamos revistas, que tengamos locales, y que no estemos publicitando la lactancia materna ni como profesionales ni como sanitarios. Un buen espacio en nuestras consultas para un buen cartel. Nuestras sociedades en sus revistas deberían poner, además de los anuncios que ponen, que muchos son de lactancia artificial, deberían poner también de lactancia materna, por supuesto, ¿no? Estábamos hablando de la formación. ¿Qué formación mínima tenemos que saber los profesionales y prácticamente casi todos los actores implicados en la lactancia materna? Saber los riesgos de no amamantar que hemos comentado hace un ratito, ¿no? Saber cómo funciona el pecho. Es necesario de una vez abandonar la idea de que el pecho es un depósito que se llena, que se vacía, que hay que esperarse un rato que se vuelva a llenar. El pecho funciona por estímulo. Cuanto más se estimula la zona fundamentalmente del pezón, más prolactin se produce en la hipófisis y más leche fabrican los lactocitos. Y que a más estimulación, mayor producción. Y a menos estimulación, menor producción. Eso lo debemos saber todos los profesionales. Debemos conocer el valor nutritivo y inmunológico de la leche materna. Y debemos tener unas nociones básicas sobre la técnica de la lactancia. Por supuesto, los que somos hombres y no podemos dar pecho, no lo podremos saber todo, pero por lo menos lo básico, qué posición es la mejor de la madre, cómo debe ser el agarre. ¿Se debe coger sobre el pezón o se debe coger a un buen trozo de pecho? Y debemos tener también nociones sobre los horarios, sobre qué quiere decir la demanda. Eso tenemos que saberlo también. Ese arte femenino de la lactancia lo tenemos que conocer de alguna manera. ¿Qué duración es la aconsejada? No ya de cada toma, sino cuánto es bueno tomar pecho. ¿Es bueno tomar pecho seis meses, nueve meses, doce años, tres años, cuatro años? ¿Cuánto es? Bueno, hay que saber que históricamente la duración media de la lactancia materna a lo largo de la historia de la humanidad por múltiples testimonios históricos, arqueológicos, de la literatura misma. Sabemos que la duración media han sido tres años. Eso quiere decir desde el año hasta los siete, ocho años, esos son los extremos y que varían según sociedades. Luego, no nos debería extrañar ver niños de tres o cuatro años que todavía maman a ratos o bastantes. Debemos conocer los problemas que puede dar la lactancia y cómo solucionarlos. Algunas situaciones especiales. Hemos ido un poco a contracorriente con el COVID de este año pasado que nos ha pasado factura a la lactancia puesto que el susto que dio hizo que olvidáramos prácticas básicas de protección de la infancia como puede ser el estar con sus madres y el ser amamantados. Hoy día desde el principio lo supimos desde los primeros meses que no había que separar y sin embargo separamos. Pensábamos que era como el VIH y al propósito ya que estamos con el VIH hay que estar al día también y saber que el VIH no es ya lo que era y que tenemos una medicación muy muy potente en estos momentos que hace que la carga viral de las personas con VIH sea prácticamente cero y que amamantar con VIH no sea ya un peligro inmenso como era hace unos años. Hay que actualizar los conocimientos y debemos tener nociones prácticas de lactancia y trabajo técnicas de extracción de almacenamiento de conservación tenemos que tener una idea sobre el colecho que es el colecho que quiere decir es bueno es malo tenemos que saber si hay colecho arriesgado y que eso tenemos que saber que suele ser una buena ayuda para madres lactantes y no debemos estar tratar de atemorizarlas de cualquier manera tenemos que tener nociones de relactación de inducción de compatibilidad de medicamentos les aconsejo la página de lactancia que sé que la conocen y bueno debemos saber también comunicarnos empáticamente muchas veces eso no nos lo enseñan durante los estudios y tenemos tendencia a hablar nosotros y escuchar poco lo que nos dicen bueno pues hay hay verdaderos cursos a los cuales nos apunta mucha gente de comunicación para aprender a hablar con los demás aprender a estar a su nivel aprender a saber qué les pasa realmente qué es lo que les interesa no lo que no lo que decimos nosotros o no te preocupes no mujer no te preocupes no pues no hay que saber escuchar y saber escuchar es la base de una comunicación empática no aquí les pongo la página de medicamentos enfermedades tóxicos y otros productos apoyo a decirles que ponemos también enfermedades el COVID está puesto por supuesto y bueno debemos mantener los profesionales sanitarios buenas prácticas cuál es la práctica que no deberíamos haber interrumpido nunca y durante años y quizá ahora también en muchos lugares se sigue interrumpiendo el contacto precoz el contacto precoz está demostradísimo hay cientos de artículos que demuestran que esa primera hora esa hora que ustedes llaman la hora sagrada pues es fundamental un bebé que nace bien y la inmensa mayoría de bebés nacen bien no deben ir a ninguna cuna reanimadora la cuna reanimadora son los brazos el pecho de su madre de sus madres eso debería ser sagrado no interrumpir el contacto ese contacto que se ha interrumpido brevemente por la salida del bebé de su madre debe restablecerse rápidamente y empezar de nuevo enseguida otra vez pocas situaciones más que una reanimación de un bebé que esté mal justifican el separar a las madres de sus hijos y aún estando mal vale la pena que los toquen antes de tubarlos también vean también que en una cesárea que todavía es más dramático es muy importante establecer el contacto enseguida esto es una cesárea aquí está sucediendo una cesárea la mamá está aquí y aquí una compañera mía la doctora Marta Sánchez está llevando el bebé inmediatamente al pecho de la madre vean aquí como ya el bebé mira y vean aquí como en medio de la cesárea la madre pone a su bebé a amamantar evidentemente esta madre no está ya en una situación de estrés que es lo habitual que tenga que estar cuando está en medio de una cesárea y bueno después de la cesárea aquí la matrona que está atendiéndola estas son fotos del año 1997-98 lo hacíamos nosotros en un hospital pequeño esto si lo hacíamos nosotros lo puede hacer todo el mundo porque ya han visto la tecnología que requiere requiere manos requiere querer hacerlo esto es lo mismo en mi hospital estas son de 2009 como de nuevo la matrona lleva al bebé a la madre que está en medio de la cesárea y como la madre ya no está en la cesárea la madre está con su bebé vean aquí para demostrar que es una cesárea y bueno pues posteriormente pues aquí está la mamá con su bebé y ya hace también una primera toma dentro de la primera hora y esto pues son dos gemelitas en medio de una cesárea también y vean el contraste tremendo entre la zona de los cirujanos y la zona cálida de las madres ahora sí se necesitan muchas manos para poder hacer eso se necesita tiempo y manos no se necesita tecnología pero sí tiempo y manos y mucho cariño también bien debemos permitir y estimular la participación de la familia no es posible que nuestras unidades neonatales sigan estando cerradas a la familia cerradas a los padres los padres deben entrar para ello debemos construir y cuando hagamos reformas hacer unidades más grandes puesto que a veces pensamos que los niños como son niños pues su unidad puede ser chiquitita sin embargo no hay nada que ocupe más espacio que un bebé y cuanto más pequeño más espacio ocupa porque aquí vean que está su incubadora pero es preciso tener lugar y hacer posible más cómodos que estos para madre y para madre hay que estimular los cuidados madre canguro y los cuidados piel con piel les invito a que visiten la página y el hospital o que hagan algún curso donde la doctora Payas del 12 de octubre de Madrid del hospital 12 de octubre de Madrid enseña virtualmente su servicio que ha sufrido una reforma y es una reforma maravillosa puesto que esto que es mi servicio no tiene nada que ver ella ha logrado poner allí una cama entera para que quepan toda la familia y habitaciones realmente individuales para la familia habitaciones familiares en la unidad ojo de cuidados intensivos neonatales con bebés que están intubados pero están allí en la cama familiar y están la madre el padre y los hermanos también les invito a que busquen hospital 12 de octubre doctora Payas y hace cursos además baratísimos donde virtualmente les enseña el servicio suplementamos mucho muchos sanitarios no nos creemos muchos pediatras médicos enfermeras padecemos por ese niño que llora ese niño que es muy pequeño ese niño que es muy grande y tenemos tendencia a suplementar muchísimo a suplementar sin seguir criterios de suplementación que hay muy buenos criterios de suplementación que deberíamos seguir en la misma manera que seguimos protocolos de de neumonía protocolos de meningitis y los seguimos estrictamente nos lo saltamos muy poco tenemos protocolos existen protocolos de suplementación criterios de suplementación protocolos de que hacer ante una hipoglucemia neonatal muy bien hechos por personas que saben muchísimo y sin embargo esos protocolos nos lo saltamos por si acaso dice llora mucho no tiene hipoglucemia pero a la más mínima estamos suplementando dice aquel llora mucho será que se está quedando con hambre el otro no dice nada será que se está quedando como un pajarito aquel es muy chiquito a ver si va a coger una hipoglucemia y aquel tan grande cogerá la hipoglucemia dice a todos suplementarlo dice aquel porque lo suplementa si no le pasa nada pues por solidaridad con los demás a la más mínima estamos suplementando incluso porque a veces hay padres que se ponen nerviosos y lo solicitan y sin explicar nada suplementamos bueno pues este trabajo que es muy reciente del año de junio de 2021 demuestra que la suplementación intrahospitalaria con fórmula disminuye a la mitad la probabilidad de seguir con una lactancia materna exclusiva disminuye los sentimientos de preferencia hacia la lactancia materna después de que la madre ya ha destetado tiene una sensación que no es no es como cuando no ha habido esta suplementación que dicen que bien pues no disminuye los sentimientos de preferencia de tal manera que la probabilidad de iniciar una lactancia materna en un niño posterior baja a más del 50% y que la duración de esas lactancias maternas en cualquier niño posterior se acortan en más de 6 semanas fíjense el mal que podemos hacer suplementando a lo loco sin un criterio propio sin una indicación clara que no debemos hacer no debemos tener consultas donde estemos exhibiendo no ya botes de leche sino sus calendarios los calendarios de esos fabricantes de leche artificial o esta consulta donde también aquí en un momento te ves biberones y tal y vean este pediatra pues debe ser amorosísimo consumido pero es que no ha puesto ni una foto de lactancia materna por ninguna parte con tanto espacio como el que tiene que no debemos hacer nuestras sociedades cursos de avances en pediatría y están subvencionados por fabricantes de leche artificial y bueno ni por otras más esto crea conflicto de intereses clarísimamente vean esta esta imagen dice que es un anuncio de esta compañía no no es un anuncio de esta compañía es un anuncio del 64 congreso de la Asociación Española de Pediatría pero aquí todo lo que estamos viendo es esto no puede ser que estemos vendiéndonos de estas maneras y no puede ser lo peor que aquí ponen le colabora con la Asociación Española de Pediatría no puede ser que vendamos nuestro sello a estos fabricantes porque los fabricantes yo para mí son los únicos que no son no entran dentro de la ecuación que estamos hablando hoy de responsabilidad compartida ellos tienen que ser una responsabilidad exigida no podemos estar colaborando de estas maneras porque esta dependencia económica que tenemos como sociedad y como pediatras de estas nutricéuticas que nombraban los esposos de Elif en los años 60 explica la persistencia de una resistencia al cambio resistencia a aprender de una incompetencia técnica que todavía tenemos muchos de un desinterés de que sigan en nuestros centros sanitarios existiendo normas rutinas y protocolos antilactancia les estamos haciendo el juego y que estemos publicitando los sucedáneos en los centros sanitarios creando un producto ambiental a las madres que es muy molesto para ellas porque además les cree inseguridad dicen si este pediatra si estos médicos si en este centro de salud si en este centro sanitario hay tantas fotos y tantas imágenes de estos niños de biberón pues será que a lo mejor lo que estoy haciendo yo no es tan bueno y que estemos rechazando a grupos de apoyo a grupos de intrusismo y es que los fabricantes de sucedáneos provocan enfermedad es decir sus productos provocan enfermedad porque cuestan dinero en la nación como hemos visto los niños no amamentados acaban costando mucho más dinero porque enferman más entonces la fórmula artificial cuesta dinero en la nación al sistema sanitario y a las familias vean que hace la industria los fabricantes de sucedáneos en el Reino Unido invierten 12 millones de libras al año en publicitar sus productos es decir 17 libras por cada recién nacido esos son 170 veces más que lo que invierte el gobierno que son 70.000 libras 0.1 libra por recién nacido y sepan ustedes que el mercado mundial de fórmula mientras en 2014 fue de 45.000 millones de dólares en 2019 ha sido de 71.000 millones de dólares los fabricantes de sucedáneos van a lo suyo a vender sus productos entonces están llegando al público directa o indirectamente a través de sus fórmulas 2 3 es decir de continuación de crecimiento antirreflujo de soja de cólico anticólico fórmulas de noche y día que ya son el colmo de los colmos y están falseando la edad de introducción de la alimentación complementaria en la publicización de sus productos porque fabrican leche y fabrican también cereales y otros productos entonces en vez de poner lo que deben poner pues pueden poner desde el primer día o pueden poner desde los 4 meses cuando no debían poner desde los 4 meses sino desde los 6 y lo peor están comprando a los profesionales en forma individual y a sus asociaciones creando un grave conflicto de intereses en general están incumpliendo el código de manera sistemática y algo que es también gravísimo para los que nos gusta leer y estar al día es que nos contamina la investigación publican tanto estos fabricantes que para encontrar algo de lo que están buscando tienes que desbrozar mucho aún teniendo buenos buscadores el código internacional que no respetan y que debemos conocer el código internacional de comercialización de sucedenos de leche materna el título es más largo casi que lo que hay dentro que data de 1981 y ha tenido varias actualizaciones la última de las cuales creo que es de 2016 que hay alguna posterior este código garantiza la mejor oportunidad posible a los bebés de crecer y desarrollarse y permite que las familias estén permite o intenta que las familias estén libres de influencia comercial en su elección del tipo de alimentación eso es lo que pretende el código internacional de comercialización que se incumple de manera sistemática y vean aquí por ejemplo esta foto esta foto es una foto que demuestra las prácticas antilactancia de la industria de alimentación infantil esta foto dice ¿la han cogido alguien que los ha pillado? no no la ha cogido nadie que los ha pillado esta foto está en un libro que tengo yo que se llama Reflejos del mundo 1866 1966 presencia de Nestlé es en el centenario de Nestlé Nestlé publica un libro gordo y en él hay numerosísimas fotos esta es una de las más sangrantes donde en un lugar recóndito posiblemente de la África tropical que se dice un falso sanitario pues está explicando a madres que están amomantando todas ellas cómo se prepara la leche qué ventajas tiene esto lo hacen y además no se esconden no es una foto que les han pillado es ellos mismos lo ponen hoy no se atreverían pero es que donde pueden incumplen el código esto es en 2017 en Costa Rica una pancarta que media 2 metros por 7 metros anunciando sus leches en un aparcamento en un parking un aparcadero de coches o esto es en Guatemala también en 2017 en medio de una autopista pues algo que es impensable porque esto contraviene cualquier dato del código internacional de comercialización no se puede hacer publicidad de estos productos de esta manera en absoluto porque está prohibida la promoción comercial de alimentos complementarios para uso antes de la edad a partir de las cuales son necesarios que suelen ser los cineses porque está prohibida la promoción comercial de cualquier sucedaño de leche materna ojo de cualquier sucedaño de inicio de continuación o de crecimiento hasta ahora decíamos de inicio porque el código inicialmente no pareció dejarlo claro y por eso los fabricantes empezaron a fabricar sus leches de continuación y de crecimiento a las cuales llamaron de la misma manera que da la de inicio pero poniéndole el número 2 y 3 de tal manera que haciendo publicidad de la de número 2 hacían publicidad del número 3 pues bueno con las últimas actualizaciones del código ha quedado bien claro que todo lo que sea un sucedaño de leche materna hasta los 3 años no debe hacerse publicidad siguen haciéndolo porque esto no les ha llegado todavía y no publicitan siempre que pueden o tienen miedo de que se les pille pues los primeros 6 meses pero ojo hay que empezar a denunciar esta publicidad hasta los 36 meses de esas leches pretendidamente de continuación o crecimiento y el etiquetado debe advertir que los riesgos de sustitución de la leche materna son graves no debe incluir imágenes de madres o bebés y no utilizar los términos maternizada o humanizada tiene que saber que en los documentos de IFAN viene repetidamente que esta es la compañía peor en cantidad y calidad de violaciones del código primero en la ley y luego de otras demás y que los profesionales sanitarios por tanto no debemos aliarnos con estas compañías para nada de nada es una vergüenza que lo hagamos y bueno otra práctica que solemos hacer es dejar que se den paquetes regalos en nuestras maternidades a la alta esos paquetes regalos están llenos de publicidad de estas compañías y cuando no damos biberones a la alta por si acaso bueno dale pecho pero si te falla pues mira aquí te dejo un primer biberón eso es una práctica prohibidísima no se debería hacer y tampoco se debería anotar porque lo estamos anotando en el libro de salud del bebé diciendo la alta de maternidad es lo mejor pero si usted no puede dele tal marca ¿por qué estamos apuntando dele tal marca? porque ese mes tal compañía de estas nos ha pagado tanto para que hagamos eso no se debe hacer son prácticas llenas de conflictos de intereses y que contravienen por completo cualquier ética profesional pasando a otro tema obstetras, ginecólogos matronas, pediatras enfermeros y médicos debemos hacer una profunda reflexión sobre la violencia obstétrica la violencia física y la violencia psicológica se está hablando cada vez más de ella y es que existe y debemos hacer una profunda reflexión sobre la misma y admitirla como tal que todavía tenemos muchos compañeros que no lo admiten lo que se les hace a las mujeres en los paritorios no nos lo hacen a los hombres normalmente en ningún sitio tampoco las tasas necesarias hay que bajarlas a ese 15% máximo que reconoce la Organización Mundial de la Salud como lógico de distocias posibles debemos evitar ser muy cuidadosos con las separaciones y evitar cualquier separación innecesaria aunque solo sea decir no si es que es un momentito no todo lo que puedas hacer en brazos de la madre hazlo en brazos de la madre como si le quieres tomar la huella como si le quieres poner la vacuna de la hepatitis hazlo en brazos de la madre debemos adquirir formación en lactancia que ya hemos comentado y de una cosa interesante nos debemos interesar por la lactancia particular la lactancia particular le he puesto porque no cabía mejor por la lactancia de nuestras pacientes ¿qué estás haciendo? ¿qué le das? ¿qué hace? ¿le das pecho? ¿cómo te va? eso hay que hacerlo debemos interesarnos jamás lo preguntamos ni siquiera en urgencias cuando una madre va a un servicio de urgencias porque se encuentra mal no se le suele preguntar ¿qué es lo primero que se le pregunta a una madre cuando va a urgencias? si no es lo primero lo segundo a una mujer cuando va a urgencias ¿qué se le suele preguntar? pues a la segunda o tercera pregunta si no a la primera le dice ¿estás embarazada? porque eso sí parece que tengamos todos asumidos que las mujeres se pueden embarazar pero qué raro es que un médico en urgencias te pregunte estás dando pecho porque también puede tener que ver lo que hay que hacer te voy a tener cuatro horas ¿dónde está tu bebé? ¿quieres que lo pasemos? ¿quieres que no lo pasemos? ¿te tengo que darte la medicación? ¿vamos a mirar a ver si es compatible? no, no se nos ocurre interesarnos por la lactancia de nuestros pacientes ni siquiera por la lactancia ya de madres que sabemos que están dando pecho es fundamental que nos interesemos otras profesiones sanitarias están en posición privilegiada para hacer otras funciones que nosotros nos llevamos los farmacólogos pues saben de farmacología y nos pueden ayudar por ejemplo les tengo que decir que en el equipo que hacemos la página de lactancia somos nueve y tres son farmacéuticas hay tres farmacéuticas las necesitamos para que nos asesoren pero es que los farmacéuticos muchas veces trabajan también en boticas en farmacias y ahí es ideal para que aconseguen a las madres para que si venden que venden muchas veces pues productos de sucedáneos por lo menos que no los tengan de esos productos deberían estar como en la cortinilla detrás de una cortinilla como asunto sensible las psicólogas para ese apoyo emocional que muchas madres necesitan en momentos tan cruciales los nutricionistas y dietistas para apoyar cuál es la mejor alimentación de por qué la lactancia es la mejor alimentación y para apoyar esa alimentación de la madre sana también las consultoras certificadas en lactancia son el mejor ejemplo que una buena formación es necesaria y vale sirve tienen formaciones muy completas y además es el mejor ejemplo de que es bueno actualizar los conocimientos se les exige actualizar los conocimientos y otras profesiones como logopedas o odontólogos y fisioterapia pueden venir a suplir algunos de los problemas que podemos encontrarnos y es bueno que los consultemos las personas en general las personas expertas en lactancia médicos enfermeras matronas asesoras IBCLC certificadas lo que queramos deben tener conocimientos certificados experiencia y disponibilidad y la propia experiencia como madre no es suficiente para apoyar a otras mujeres son precisos la realización de cursos de capacitación siempre seas lo que seas en este caso veamos otras profesiones así a Dabur pues bueno se me ocurren los economistas me interesé cuando estaba preparando una vez una conferencia sobre los riesgos económicos de la no lactancia pues estuve buscando trabajos y encontré unos 100 trabajos donde hablaban de la economía y lactancia materna que tan caro es la lactancia materna que tan barato que tan menos caro es la lactancia materna que la artificial y entonces descubrí descubrí con asombro que los trabajos que estuvieran hechos solamente por médicos enfermeras etcétera sanitarios en general no eran tan buenos como los trabajos que habían contratado un economista porque los economistas saben de economía por ejemplo no sé por ponerles un ejemplo a ninguno de nosotros nosotros diríamos hombre es que la leche materna la leche que compras en la farmacia vale tanto pues eso es pero no los economistas cuentan también cuánto come la madre cuentan también la madre si trabaja o no trabaja cuántas horas emplea dando biberón o cuántas horas emplea de su tiempo dando pechos es necesario que los economistas considerarlos y que sean aliados nuestros para poder calcular y difundir los costos de la humanidad que tiene para las domines y la sociedad y ya les adelanto les puedo decir claramente que después de esa revisión está más claro que el agua porque la lactancia materna ahorra ahorra y la lactancia artificial es muchísimo más cara que la materna aún teniendo en cuenta lo que coma la madre los legisladores jueces fundamental los legisladores saben de todo pero saben de lactancia saben el significado de la lactancia saben lo que significa la lactancia para una madre para una mujer para un bebé saben cuánto dura la lactancia lo normal que debe durar la lactancia deberían saberlo deberíamos animarles hay que ayudarles hay que ayudarles a veces a que tengan unas nociones muy básicas porque tiempo no tienen pero algo muy básico porque si no son peligrosísimos a la hora de juzgar litigios litigios de separación tormentosa entre padres y madres donde la lactancia es algo que se mezcla también y ellos pues bueno dicen bueno sí puede estar no puede estar con el padre pero a partir de los seis meses ya puede estar y deben saber cómo funciona la lactancia una lactancia no se puede interrumpir así como así no puede decir no este fin de semana que se vaya ya bueno pues la madre ya veremos es decir deben tener conocimientos de lactancia para hacer mejor su trabajo y deben colaborar en mejorar la protección ampliar la licencia de maternidad y vigilar muy bien que la lactancia esté libre libre de de sanciones en espacios públicos y bueno pues las doulas en los lugares que están funcionando pues como acompañamiento de madres que lo desean vamos a pasar al ámbito laboral y esta imagen viene a demostrar algo importante cuando alguien dice empieza su charla diciendo con la incorporación de la mujer al trabajo se está equivocando las mujeres se han incorporado al trabajo desde el principio posiblemente antes que los hombres y posiblemente más que los hombres trabajan desde el principio de los tiempos tanto o más que nosotros el único problema entre estas dos mujeres del dibujo es que quizá esta mujer tenía más fácil conciliar su vida de trabajo con su crianza y lactancia que esta mujer del siglo XX donde está trabajando en un ambiente en un mundo que realmente no es favorable a la lactancia la industrialización ha creado tantas barreras sociolaborales de legislación y de organización de los tiempos de trabajo unos tiempos de trabajo absolutamente demenciales que hace que los padres no podamos ocuparnos de la crianza y a esos trabajos creados por el mundo de la industrialización ya en el siglo XVIII en algunos países pues a ese tipo de trabajo se ha incorporado la mujer se ha incorporado la mujer y no se han cambiado los horarios de trabajo para nada y se incorpora eso y de repente se da cuenta que incorporándose a ese mundo de trabajo creado por hombres y hecho por hombres les resulta muy difícil criar les resulta muy difícil conciliar entonces ellas no pueden ni criar ni amomentar con tranquilidad ni el tiempo que desean y es que hay una ausencia de cultura social en el mundo laboral de la lactancia materna no se considera para nada entonces veamos qué dice la Organización Internacional de Trabajo en el año 2000 preconizaba 18 semanas 126 días de tiempo de licencia de maternidad el Parlamento Europeo en 2010 preconizó 20 semanas pero jamás luego obligó a ninguno de los países de tal manera que los países que les pongo aquí en Europa son muy variados tenemos algunos países de lo que es la antigua antigua Yugoslavia cercanos a ellos como son Croacia Bosnia Albania esos los que tienen más de 50 semanas de licencia de maternidad el Reino Unido Noruega y Grecia pues tienen también 45 semanas 350 días está muy bien Suecia tiene 240 días 34 semanas y España y Francia por ejemplo pues tenemos 16 semanas en el mundo de América tenemos Chile y Cuba con 22 semanas 26 días Brasil, Costa Rica y Canadá con 120 días 17 semanas Colombia con 98 días 14 semanas que creo que recientemente lo han ampliado 4 más y Argentina Bolivia y Perú lo tenemos con 13 semanas Estados Unidos y México son los de peor tiempo de permiso a no ser que haya habido algún cambio reciente con apenas 12 semanas y lo que es interesante la remuneración de esa licencia de maternidad en algunos países es cero como por ejemplo Estados Unidos y en otros puede llegar a 100% como puede ser algunos países de la zona europea no es muy normal que mientras el mundo científico o el mundo sanitario está preconizando las 26 semanas que son los 6 meses de medio año de lactancia materna exclusiva estemos obligando a las mujeres hacer verdaderas filigranas para después de esas 16 semanas o 17 o 12 tengan que hacer filigranas para poder llegar a amamantar a sus hijos de forma exclusiva si las mujeres no pueden amamantar de forma exclusiva no es culpa de ellas es culpa de una sociedad que no está teniendo en cuenta el valor que tiene una madre que amamanta el ámbito laboral el empleador tiene que saber una cosa interesante para él que la lactancia materna le puede resultar de ahorro le va a disminuir el asentismo laboral tanto de la madre como del padre o pareja de los mismos adultos de esa familia ¿por qué? porque en la familia donde se amamanta los bebés están menos enfermos cuando un bebé se pone enfermo alguien tiene que hacerse cargo de él y si no tienes abuelita o abuelito pues el padre o la madre tiene que coger una baja real o ficticia para decir oye no puedo ir al trabajo porque mi niña tiene 40 grados entonces al disminuir la morbilidad de los lactantes amamantados hay menos absentismo laboral el empleador debe cumplir la ley de protección de la lactancia que en el caso argentino que nos ocupa es la ley 20.744 barro 76 y debe ser flexible con permisos y licencias no puede ser que esté discutiendo y sintiéndose atacado por una madre que porque él ve una madre que amamanta como una amenaza para su empresa y debe ofrecer espacios amigas de la lactancia ofrecer espacios limpios higiénicos decentes para que esa madre que está trabajando tantas horas tenga allí un lugar para descansar para extraerse leche para almacenarla tranquilamente los sindicatos por supuesto deben asesorar saber las leyes apoyar y defender a la madre lactante y las madres deben conocer sus derechos y deben también conocer que van a trabajar y seguir amamantando técnicas de extracción de almacenamiento y de conservación de leche materna hacen aquí la telefonista de los estudiantes en los que he trabajado pues bueno amamantando esta señora con su tienda pues amamantando y aquí pues una pausa entre la recogida de uvas pues está amamantando en el mundo de trabajo y aquí está superwoman con sus trillizos y trabajando digamos teletrabajando como puede es decir la lactancia es un derecho y es bueno saber que se puede amamantar y se puede trabajar como dice este antiguo cartel de IFAN y ACPAN una asociación de de catalana de apoyar la lactancia materna el sistema de salud ya hemos dicho que el objetivo prioritario de la salud tiene que ser aumentar la duración y frecuencia de la lactancia materna tiene que tener programas presupuestados dotados inmunitarizados no es normal que muchos sistemas de salud no tengan un plan de lactancia no tengan una sección no digo ya un ministerio pero que tengan una secretaría de lactancia y debe estar presupuestado no hay presupuesto en España por ejemplo para la lactancia como tal hay presupuesto para el plan de vacunaciones pero no hay presupuesto para el plan de lactancia se monitorizan las vacunaciones en España de tal manera que sabemos con dos décimas cuántos niños de tres meses están vacunados de tal vacuna están vacunados en 98,97% de niños de dos meses de tal vacuna sin embargo que no sepamos todavía cuántos niños están siendo amontados de dos meses o de tres meses y es que muchos sistemas sanitarios están confiando en nuestro voluntarismo como única vía la enfermera que sabe de lactancia el pediatra que sabe de lactancia aquellos locos de la lactancia que hacen lo que pueden y como pueden el voluntarismo no es la única vía de apoyo a la lactancia hay que sensibilizar a la población y a los sanitarios sobre los riesgos de la alimentación artificial y realizar campañas para informar y facilitar una relación adecuada en mi país hace mucho tiempo que no veo ninguna campaña que informe ni facilite nada sobre lactancia y hay que desarrollar medidas que faciliten la lactancia como capacitar al personal sanitario crear buenas condiciones en la maternidad y otras más que todas son muy bien acogidas por la IAN la Iniciativa Hospital Amigo de los Niños o llamada Humanización para el Nacimiento en España y por supuesto hay que crear guías de buena práctica para que se sigan también eso en España sí que se ha hecho hay varias guías del parto normal y hay guías sobre lactancia ahí no en general lo que les he dicho la IAN recoge muchas de las buenas prácticas que tienen que seguirse en los centros sanitarios tanto hospitales como centros de salud para realizar las mejores prácticas de lactancia materna y mejor apoyo a madres y bebés estos son carteles de diversas partes del mundo este cartel es un cartel creado por la Organización Panamérica de la Salud lo pude fotografiar en Salta cuando estuve en 2015 este es un cartel de una de las comunidades nuestras la Castilla y León en 2010 celebrando la semana mundial de lactancia es bueno que existen estos carteles que nuestros ministerios se gasten el dinero en estos carteles por supuesto si lo gastan en cursos mejor que mejor y esto es un maravilloso cartel de la República Española en el año 1936 donde la mortalidad era muy acusada y había que poner la verdad lo mejor para evitar la muerte de los niños de pecho es la leche de su madre vamos a pasar al sistema educativo donde hay que incluir la lactancia hay que incluirla en primaria y en secundaria en primaria hay experiencias muy bonitas hay experiencias muy muy bonitas de madres que van a dar de mamar delante de los niños y bueno pues aprenden discuten y hablan de los que ya han visto mamar bien y los que no han visto pues también es muy bueno y en secundaria en secundaria con equipo cuando estaba en el hospital Marina Alta hicimos una investigación sobre los libros que hay en los estudios de bachiller de secundaria en nuestro país entonces resulta que en los libros de biología entonces resulta que en los libros de biología la parte que tiene que ver bueno está el sistema cardiovascular el sistema nervioso lo que quieras la parte que tiene que ver con el aparato sexual tanto el sexo masculino como el femenino pues bueno estaba en los últimos capítulos de tal manera que muchos maestros muchos profesores nos confesaron que nunca podían llegar a darlo porque se les acababa se les acababan las clases el tiempo lectivo pero es que estuvimos buscando en esos manuales de chicos entre 10 y 16 años esos manuales de biología se aparecía la lactancia y no aparecía la lactancia en ninguna parte en ninguna parte nombraban el pecho de la mujer para nada de nada o sea que es algo inaudito y luego en la universidad por supuesto en los programas de pregado de las carreras de salud debería estar incluida la asignatura de lactancia materna en todas ellas les tengo que decir que en la nuestra no está en España entonces hay universidades que lo dan otras que no lo dan pero que al final sales te dan un título y que no tengas ideas de lactancia pues es muy grave y por supuesto en los programas de posgrado pues aparte de buscar cursos talleres pues es bueno que la universidad patrocine maestrías y diplomaturas al respecto y hay que estimular la investigación y la publicación y finalmente el gobierno de la nación tiene que llevar todo esto a término tiene que hacer que cada uno de los actores que esté en su sitio hay que exigir o los políticos deberían ofrecernos acciones de igualdad de género igualdad de género muchos hay políticos que se creen que dicen yo me presento y somos 15 hombres y 15 mujeres y eso creen que es igualdad de género pues no eso no es igualdad de género igualdad de género está en el programa no en que sean 15 hombres y 15 mujeres que está muy bien pero no es solamente eso la igualdad de género es presentar un modelo de conciliación un modelo laboral y de horarios que permita no externalizar al 100% la criata que permita que la única solución que tengan las madres no sea tener que llevar a los niños a la guardería a los 15 días de vida y no poderles dar ni derecho y es fundamental que dediquen un porcentaje determinado del producto interior bruto a ayudas sociales a la familia los gobiernos de la nación deben favorecer permisos de maternidad adecuados no puede ser que por ejemplo en mi país durante años se haya negado con nuestras 16 semanas se les haya negado a las madres el aumentar las semanas de permiso de licencia de maternidad aduciendo motivos económicos no tenían no tenemos dinero no tenemos dinero cada vez que se pedía y las madres lo pedían y de repente ha venido un nuevo gobierno progresista bien pero que lo que ha hecho ha sido aumentar de golpe el permiso parental que está muy bien porque es bueno que los padres empiecen a ocuparse de los bebés pero no es muy normal que a los padres de golpe sin que jamás lo hayan pedido se les concedan 16 semanas igual que a las madres sin eso se le deben conceder pero ya que se necesita aumentar hay dinero para eso ¿verdad? pues entonces debería haber dinero para decir vamos a aumentar este año dos semanitas a las madres y dos semanitas a los padres y el año que viene tendrán las madres 18 o 20 y los padres 4 etcétera etcétera hasta ir adecuándolo poco a poco es decir el gobierno debe ser sensible conceder permisos de maternidad adecuados que no haga que las madres tengan que hacer filigranos debe crear condiciones laborales que primen la lactancia materna no es posible que las mujeres pierdan puntuación y digamos prestigio laboral por estar criando en casa deben incluir la lactancia materna en el programa electoral que pocos partidos hablan de lactancia en sus programas electorales deben forzar a que se incluyan los planes de educación como hemos comentado deben controlar la publicidad deben controlar el código nadie controla el código entonces porque los jueces ni lo saben que existe la policía no saben que existe debe y eso que está legislado y España y otros muchos países los suyos también han aceptado ese código internacional pues debe estar controlado por ahí y ya que los profesionales no están controlando sus relaciones con la industria pues el gobierno deberá establecer una serie de leyes para que no llegara a casos sangrantes como ha pasado alguno en mi país sanitario donde ha habido pediatras en concreto denunciados y debe haber congruencia a todos los niveles y ausencia de errores graves como estos que les pongo aquí mientras el ministerio de sanidad en España hablaba de lactancia materna el ministerio de trabajo y asuntos sociales hablaba de igualdad y compatibilidad trabajo y familia cada vez más compatibles y que se le ocurría pues bueno pues este padre para igualdad pone un chupete aquí y aquí se dedicaba a dar un biberón eso no es conciliar eso no es igualdad eso no es hacer ningún favor a la lactancia materna o este programa de ayuda familiar a domicilio en los primeros días de la comunidad de Madrid donde faltan manos y para ellos faltan manos y un bebé es un biberón faltan manos para dar un biberón o sea esto es un error institucional muy grave y más grave es todavía que una institución tan importante como es el Parlamento Europeo en sus elecciones donde 2009 hablaran de cómo confiar la vida familiar y laboral y pusieran para vida laboral un ordenador y para vida familiar es un biberón o sea esos son errores garrafales que no tienen que ver y ya para acabar y casi fuera de programa pero es necesario es necesario aliarse con el movimiento ecologista concienciarlo la primera vez que oí en unas jornadas de lactancia materna hablar de este tema de muchísimos años lo hizo una ingeniera agrónoma que me dejó como los ojos como plato y digo pero esto es verdad lo que me está contando esta mujer bueno hablé con ella después me dio bibliografía y vi que era verdad y que la lactancia materna contribuía enormemente a un planeta sostenible y que la lactancia era muy perjudicial esto el movimiento ecologista no lo ha recogido recientemente empieza a recoger cosas por ejemplo en cuanto al tipo a la cantidad de carne que estamos comiendo que es mucha tal demasiado más de lo conveniente pues empiezan a hablar de los rebaños de la cabaña de vacuna del mundo entonces he de decirles que todo esto hay pruebas suficientes que uno de los riesgos importantes de no aumentar es el enorme coste medioambiental puesto que las fórmulas artificiales a fin de cuentas hay gente que desconoce en algunas charlas que doy para gente no profesional dicen ah pero que eso viene de la leche de vaca la leche es de la farmacia creían que era otra cosa no, no, eso viene de la leche de vaca bueno pues la fórmula artificial precisa vacas y las vacas precisan forraje y el forraje precisa una deforestación previa lo cual ya es grave para el planeta se precisan abonos herbicidas pesticidas todo esto contamina muchísimo por supuesto fabricarla la leche es un proceso altamente procesado precisamente y contaminado muchísimo pero algo que es muy importante saber es que la emisión de los gases de las digestiones de la cabaña vacuna que en concreto emiten mucho metano pues contribuye según unos artículos según otros unas fuentes u otras entre un 10 y un 15% al efecto invernadero de nuestro planeta y eso es así entonces luego por otra parte tenemos la fabricación y transporte de la fórmula los botes los biberones las decinas el calentamiento todo esto es un gasto de energía y una gran contaminación en cambio la lactancia materna es una alimentación totalmente sostenible amomentar es una de las pocas actividades del ser humano con impacto medioambiental nulo la lactancia materna reúne todos los criterios de sostenibilidad que son económica sostenibilidad ecológica sostenibilidad social y sostenibilidad política es el perfecto ejemplo de la sostenibilidad ¿por qué? porque sostenibilidad económica en la sostenibilidad económica hay un equilibrio entre la producción y el consumo es barata aprovecha eficientemente el recurso natural no desperdicia energía para nada y no produce ningún excedente la lactancia materna tiene una sostenibilidad ecológica porque no contamina utiliza energía limpia y renovable porque recicla energía de los alimentos ingeridos por la madre ojo a veces ingeridos previamente durante el embarazo y curiosamente es de proximidad no hay nada de más proximidad hoy día es bueno tener productos de proximidad yo me quedo bastante impresionado cuando voy a mi al supermercado de mi zona e intento comprar lentejas fabricadas en mi zona y no es que yo sea proteccionista pero digo oye esto no es normal que las lentejas que vienen de Estados Unidos sean más baratas que las que fabrican aquí el agricultor cuantísima energía y cuantísima contaminación ha supuesto traer esas lentejas de tan lejos bueno no hay nada más de proximidad que la lactancia materna porque es del pecho de la madre directamente tiene una sostenibilidad social porque mejora la calidad de vida y la salud de las personas difunde valores de equidad puesto que toda lactancia materna es igual de cara igual de buena difunde ideas de sostenibilidad y de conciencia ecológica y una sostenibilidad política porque está descentralizada no depende de fuentes de financiación externas genera solidaridad por ejemplo los grupos de apoyo y las lactancias solidarias y en definitiva amamantar es un acto ecológico y sostenible que contribuye claramente a la salud del planeta han visto que he tratado de reunir a todos los actores que se me han ido ocurriendo o me han apuntado para igual me he olvidado de alguno aquellos ustedes sí sí también los podremos coger mañana les hablaremos también muchísimas gracias quedo a su disposición bueno muchísimas gracias José María un placer escucharlo Antonio te cedo la la palabra vamos a pasar a las preguntas déjame que busque las preguntas donde las puedo encontrar bueno mientras tanto te digo que todo el mundo decía que era maravilloso lo que hablabas que te mandaba aplausos muchísimas gracias que era excelente escucharte un gran placer que fue impresionante ustedes me estimulan ustedes me estimulan una maravilla escucharte que eres fascinante impecable como siempre tú me avisas Antonio cuando hayas encontrado las preguntas pero bueno encuentro pero bueno hago una propaganda previa no sé si se ve estoy conectando si quieren volverlo a escuchar a José María va a estar en una conferencia de lactation próximamente gratis sin conflictos de interés no sé si se ve el fondo de pantalla y va a estar Mónica también y estoy buscando las preguntas que no las puedo ahora te ayudo con con las preguntas ah bueno mientras tanto le doy aplausos de pie necesito más de estos encuentros excelente como siempre gracias desde Uruguay excelente exposición al principio había muchas preguntas así que me voy yendo para arriba acá estoy acá estoy hay muchos saludos doctor Paricio dice la doctora Vera May explique un poco más el concepto de no relegar a la madre dentro de su casa en los mensajes y no idealizar la lactancia en la publicitación de la misma por favor y gracias quizás es una doble pregunta ¿no? si quizás podemos dejar de compartir así nos vemos las caras si eh Antonio eh sacas compartir pantalla saco listo sí bueno en realidad claro todo lo que sea decir que bueno pues que que las mujeres deben creo que estamos en un mundo donde eh trabajar es algo que puede ser necesario porque no hay más remedio porque alguien tiene que llevar las judías o las amichuelas a casa ¿no? entonces una madre que necesite trabajar eh para alimentar a su familia no debe sentirse mal por eh tener que ir a trabajar eso en principio ¿no? y decir y entonces claro dices está el conflicto entre amamantar o ir a trabajar ¿no? pero luego eh yo quiero ir más lejos hay madres que les gusta ir a trabajar igual que hay hombres que nos gusta trabajar nos gusta ir a trabajar y tenemos todo el derecho a trabajar en lo que nos gusta pues hay mujeres que tienen una vida profesional entonces hay veces que decir no no pero es que eh eh durante el tiempo de crianza de lactancia lo mejor es que te lo dejes eh muchas mujeres lo hacen y algunas lo lamentan otras no pero cada uno puede hacer lo que quiera ¿no? pero lo que es cierto es que el estado el gobierno la sociedad debe facilitar eh los medios necesarios para que las mujeres hagan lo que realmente sientan es decir la que diga yo chico he tenido un hijo ahora y es lo mejor que voy a hacer en mi vida pues me lo dejo todo ¿no? y si tu marido te mantiene pues ideal mira para ti fenomenal ¿no? y ojo que tu marido sea una buena persona que no te tenga después secuestrado ¿no? pero eso eso está bien ¿no? pero también deben crearse la situación de que una sociedad que permita que una mujer pueda trabajar y amamantar y amamantar es decir que tenga un buen permiso remunerado que no pierda puntuación en su trabajo y pueda tener su vida profesional de manera individual es decir que no critico a nadie simplemente hay mujeres pues que prefieren estar en casa otras prefieren que no y pueden sentirse mal pueden sentirse mal las madres porque dicen es que a mí me gusta ir a trabajar la que la que tiene que ir a trabajar porque es que dice no es que aquí o trabajo o no comemos ¿no? pues puede decir no es que yo tengo que ir a trabajar porque no comemos pero es que hay mujeres que se pueden sentir culpabilizadas si les gusta trabajar imaginaros eso no debería pasar o sea cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera entonces debemos tener una sociedad que permita que las mujeres puedan trabajar no trabajar lo que quieran lo que quieran y puedan por supuesto a veces se sienten culpabilizadas porque van a guarder es que lo he tenido que llevar a la guardería pues claro tal como está la sociedad lo he tenido que llevar a la guardería por supuesto entonces eso es un poco lo que quería decir en que no no obligar a las mujeres a lo de la pata quebrada y en casa ¿no? así que a veces es por sistema ¿no? no sé si en esa pregunta había una doble pregunta ¿sabes? no recuerdo mientras tanto te digo otra de Patri Barrios Croc dice acá preguntaron doctor que piensa del uso de las pezoneras muchas puericultoras las indican y como pediatra veo como los recién nacidos no aumentan de peso y terminan usando fórmulas sin pezonera el bebé logra vaciar mejor el pecho y por ende crecer mejor la pezonera no es un buen aliado no es un buen aliado en este tema o sea no lo podemos poner dentro del grupo este ¿no? la pezonera es un recurso que hay que pensárselo muy bien es un recurso fácil porque parece él pone una pezonera y mira que bien se coge ¿no? y la pezonera puede crear muchas desnutrición una pezonera hay que hay que indicarla muy precisamente y hay que saber retirarla lo más pronto posible también no quiere decir que a veces hay mujeres que me están amantando con pezoneras tiempo inmemorial pero en general es un recurso fácil y no siempre bueno en absoluto eso ya depende de casos particulares ¿no? ¿qué opinan? preguntan ¿qué opinan del rol de los bancos de leche humana? bien muy bien sí hay veces que hay gente que piensa como hay bancos de leche eso desestimularía en realidad cuando los bancos definen bien sus misiones una de las misiones que definen es promocionar la lactancia materna propia no puede ser que un banco de leche diga no como hay banco pues usted no hace falta que amamante los bancos de leche además se ha visto que donde hay bancos de leche hay la lactancia materna se crece no son malos ya que es cierto que hay situaciones muy dramáticas donde niños muy enfermos pues sus madres encima están desvalidas y pues no pueden dar pecho no pueden dar suficiente pecho entonces es bueno en principio que los bancos de leche primero que los bebés que están ingresados en el hospital su mamá esté dando leche en el banco de leche y aparte siempre viene muy bien que personas altruistas que son las mujeres que dan pecho pues den sus excedentes y hay veces que hace falta mucha leche para niños muy enfermos donde la madre por C o por B pues no está no está pudiendo fabricar suficiente en general son un recurso bueno los bancos de leche Antonio vos tenés alguna pregunta ninguna pregunta agradecer son agradecimientos y agradecimientos desde cuantas miradas hay desde la lactancia desde todos los puntos de vista que uno la puede tomar cuando comencé en el programa Mátano Infantil de Arrendía Buenos Aires lactancia materna dentro del programa materno era un eje que pasaba por todas las edades de la niña de la madre de la adolescente era como un eje conductor en todo o sea realmente teníamos que pensarlo así y algo que me agradó de José María y lo repito siempre que muchas madres están más preparadas o más informadas que la mayoría de los pediantes nos llevan la avanzada siempre entonces uno tiene que estar permanentemente agiornado y estar interesado en seguir formando y seguir leyendo y seguir estudiando porque las mamás las madres o las actualmente con todas las redes sociales tienen más preparación o más cultura en lactancia que la mayoría de los profesionales que hacemos pediatría y no digo los que hacen otras especialidades creo que hay personas que levantan la mano única a ver María Fernanda a ver si te puedo activar el audio ahí te pedí para que reactives el audio María Fernanda lo tenés que hacer vos misma desde acá ya te te habilité para reactivarlo ahí está perfecto muy buenas tardes desde ya un placer haber escuchado esta charla divina lo que sí se me presenta una inquietud sobre todo lo que hablamos aún conozco profesionales que recomiendan la alimentación complementaria previa a los seis meses incluso hay listitas que dan bueno conozco algunos profesionales que lo hacen entonces quería saber cuál sería el criterio de por qué eso aún se sigue haciendo sabiendo todos los beneficios que hay y de por qué se debe alimentar hasta los seis meses de manera inclusiva con leche materna es lamentable que se haya tenido que demostrar esto es lamentable que se hicieran estudios muy importantes a nivel nutricional donde un compañero mío que también participa en mi grupo que es el doctor Leonardo Landa de Honduras participó en ese tipo de estudios para demostrar que era mejor amamantar seis meses y ser amamantado seis meses que no cuatro antes la ONS decía de cuatro a seis meses quiero recordar que a principios del siglo XX los bebés mamaban nueve diez once y doce meses y que pediatras tan importantes que los que sois pediatras conoceréis como es el doctor Marfan que hasta tiene un síndrome descrito el doctor Marfan pues el doctor Marfan en su libro La lactancia materna de 1903 dice si a los quince meses el lactante está bien y se cría bien no tengamos ninguna prisa en introducirle ningún otro alimento dice el doctor Marfan en la edición de 1903 este doctor Marfan casi todos los doctores que hacían libros en esa época iban iban disminuyendo la edad de alimentación la edad de introducción de alimentos basándose en una frase famosa que es porque el intestino no está preparado para digerir otros alimentos entonces decían es mejor no introducir antes de los nueve meses porque el intestino no está preparado para diger otros a la siguiente edición cinco años después el mismo profesor decía los seis meses porque el intestino luego decía los cuatro meses porque el intestino bueno se llegó en los años 70 que se decía a las dos semanas porque el intestino no está preparado para diger otras cosas ha sido una digamos una alianza canallesca con la industria de la alimentación en la que hemos tenido muchos pediatras y grandes profesores escribiendo libros el doctor Marfan quiero recordar que tiene una segunda edición de este libro La lactancia veinte años después donde el hombre dice se han hecho cálculos nutricionales y parece ser que a partir de los siete o ocho meses puede faltar alguna vitamina algún oligoelemento y que habría que introducir otros alimentos aparte de la leche dice el hombre que en la anterior edición decía los quince meses entonces se le nota muy enfadado con la ciencia y dice pero yo les aseguro que he visto niños de veintitrés meses que solo con leche matena estaban muy bien decía el doctor Marfan ¿sabes? es algo increíble entonces bueno de todo esto lo que queda cierto es que bueno casi ningún bebé de veintitrés meses ni siquiera los que vio el doctor Marfan solo comían leche matena a los veintitrés meses porque cualquier niño espabilado normal a partir de los seis siete ocho meses empieza a coger la comida del plato de su madre mientras esta lo amamanta y come el nano tira la mano y coge y se lleva un boca a la boca y come a trozos no no baby-lived winning sino a trozos come a trozos como se ha hecho toda la vida no como dicen los anglosajones entonces lo que sí que es cierto es que hay lactantes que a los siete ocho nueve meses todavía no quieren más que pecho y hay muchas madres que se ponen un poquito nerviosas más que nerviosas las ponen nerviosas sus pediatras y dicen no no tiene que comer algo más porque si no te va a coger una anemia ferropénica ¿sabes? la anemia ferropénica es como la maldición esa que te ponen ahí que va a coger porque no come otra cosa no es cierto en absoluto o sea hay niños poco interesados en la comida siguen mamando muchísimo y ningún niño que solo mama a los nueve meses está enfermo en absoluto y no coge la anemia y llega el momento de empezar a comer otros alimentos entonces lo digo porque eso de los seis meses ha sido por convención probablemente si ahora se invirtiera mucho dinero podríamos llegar a los ocho meses es decir es mejor a los ocho meses pero eso ya es ya está bien o sea dejémoslo estar conformenos con seis meses y sobre todo dejemos a las madres tranquilas si a los siete meses le dicen al pediatra es que no quiere más que pecho que el pediatra no le ponga una maldición de esas gitanas que se te va a coger una anemia ferropenia no pues tranquila mujer insiste un poquito tal a ver si quiere esto dale esto dale otro muchas veces no quieren papillas pero si que si les dejan comer a trozos y les presentan comidita van chupeteando y cosas entonces esos pediatras que están con los cuatro meses todavía son pediatras desactualizados que tienen fotocopias en su centro de salud o en su consultorio que hicieron hace 20 años con esa pauta tan rígida de alimentación de a los cuatro meses le vas a poner medio plátano media perita y no se que y no se cuantos y han fotocopiado y fotocopiado y fotocopiado y actualmente casi no se ve la fotocopia ¿sabes? entonces son son desactualizaciones por completo ¿no? así gracias Pari y a Karan si hace una pregunta que está a tono con lo que estabas hablando ahora que es en su opinión ¿hasta qué edad es aconsejable amamantar? bueno de forma exclusiva seis, siete, ocho meses ¿no? lo que la madre quiera y de forma no exclusiva con otros alimentos lo que la madre y el bebé quieran yo no me voy a meter en la vida de las personas igual que no me meto en la cama de los demás ¿no? pues tampoco me voy a meter en la comida de los demás y que a veces ves niños grandísimos que te chocan claro que te chocan porque no los vemos habitualmente ¿no? pero bueno ya he comentado que la edad media la edad media de lactancia materna el tiempo medio de lactancia materna a lo largo de la historia estaba en tres años y se sabe de grandes filósofos que a los siete años mamaban y está escrito en libros diciendo y lo pillaron mamando con siete años con ocho años a un tal Plotino lo pillaron mamando en vez de estar en la escuela ¿sabes? con lo cual fue la raíz de eso lo cual quiere decir que los romanos ya tenían un poquito de prevención por la lactancia prolongada ¿no? porque esa parece un poco prolongada la de ocho años pero bueno nadie mama toda la vida he de decir que los esquimales ciertas tribus esquimales tienen ritos de final de lactancia con catorce y quince años donde simbólicamente en una ceremonia sus madres les dan de mamar por última vez ¿no? los esquimales son de las poblaciones que más tiempo dura su lactancia a veces son siete años largos ¿no? eso aquí queda muy raro pero bueno yo he conocido también en charlas que das y eso conoces a mujeres que están allí con críos de seis y siete años pues allá ellos si son felices los dos por mi encantado pero ya digo dos, tres años que es la media pues es algo habitual y que cada vez afortunadamente se va viendo más y cada vez molesta un poco menos cada vez la gente se queda menos menos pasmada de ver una criatura de tres años que a veces los que son así costó como los que son así fortedes los de tres años parecen tanques ¿no? y de que hace ese tanque mamando ¿no? pues bueno se va viendo y es bueno que se vea porque así nos iremos acostumbrando a una imagen que hoy día nos parece rara ¿no? pero vamos que no es un objetivo decir a ver a ver aquí ¿quién mama más tiempo? yo creo que no es no es tampoco el tema ¿no? de esto ¿no? Bueno acá otro tema Alejandra Sare pregunta su opinión sobre anquiloglosia y corte del frenillo ¿está viendo como un boom del corte ¿qué está pasando? bueno está viendo un boom-boom no un boom sino un boom-boom ¿sabes? hay claro que hay frenillos hay frenillos cortos perdón frenillo tenemos todos frenillo tiene que haber en la lengua para que no se te caiga para atrás ¿no? pero lo que no puede ser es que eso se haya convertido en una verdadera epidemia no epidemia sino pandemia ya porque en estos momentos lo del frenillo es pandémico ¿no? entonces bueno he de decir que el frenillo se empezó a poner de moda con temas de lactancia en el año 89-90 más o menos cuando un editor de la revista Journal of Lactation que es la revista de las IBCLC ¿no? pues pidió que se mandaran experiencias entonces empezaron a mandar experiencias para eso se publicó ese número y a partir de ahí ha habido un incremento imparable del diagnóstico y del tratamiento del frenillo ¿no? entonces bueno el frenillo hay cosas en el frenillo que están muy puestas en cuestión por ejemplo la clasificación de corillos está muy puesta en cuestión el tema de los frenillos posteriores porque el frenillo posterior parece un frenillo fantasma que lo ve el que quiere ¿no? el que quiere o el vidente ¿no? y en cambio hay frenillos clarísimos el frenillo 1 y el 2 es que eso si no estás ciego lo ves claro está así ¿no? pero luego también hay mucha historia de qué frenillo ¿cuáles molestan y cuáles no molestan? los que molestan para la lactancia por supuesto que hay que cortarlos ¿no? pero los que no molestan para la lactancia pues déjalos en paz ¿no? hay algunos que estéticamente sobre todo hay algunos de tipo 1 que te hacen la lengua rarísima así para adentro pues eso hasta la madre te dice oiga te lo dicen en la maternidad y entonces los cortamos fijaros que yo claro como estoy ya un poco mayor ¿no? en mis tiempos de residente me enseñaban a cortar frenillos pero sabéis porque lo cortábamos cuando yo era residente en la fin Valencia pues lo cortábamos por el tema de la R ¿sabes? porque decían decían es que es que si no le cortas el frenillo no pronunciará bien la R de mayor ¿no? y yo como era residente y muy obediente y los demás sabían más que yo pues decía bueno pues aquí hay que cortar frenillos íbamos cortando frenillos para que los chiquitos pronunciaran bien la R de mayor jamás se nos había ocurrido que aquello pudiera tener relación con la lactancia ¿no? años 70 finales de los 70 ¿no? entonces bueno cuando ya fui más tranquilo ya crecí un poco yo también ¿no? empecé a reflexionar porque de residente no te dejan reflexionar mucho porque vas trabajando y aprendiendo como puedes cuando reflexioné dije a ver los franceses mi esposa es francesa digo no pronuncian la R de ninguna manera o sea es una cosa digo deben tener todos un frenillo congénito todos los franceses entonces miras las bocas de los franceses y no tienen frenillo ¿sabes? y no digamos ya los chinos esos chinos no pronuncian la R ni puedo saber morir entonces dije esto me falla esto no entonces empecé a leer empecé a leer a ver qué era eso y descubrí que era un mito o sea no hay ninguna digan lo que digan no hay ninguna cosa sólida sobre el frenillo y la pronunciación eso de entrada y luego sí que es verdad que un frenillo muy corto retrae la lengua y puede causar dificultades en la lactancia es de ver del profesional sanitario descubrirlo ver que efectivamente es por culpa del frenillo pero verlo observarlo hablar con la madre ver el pecho ver al bebé ver la boca del bebé y después diagnosticar lo que no se puede hacer es lo que está pasando algunas veces que cuando alguien dice es que me duele mucho dice hombre eso es un frenillo clarísimo de libro sin mirarlo por Dios y encima las ponen nerviosas a las madres y las mandan a hacer cola a ver qué cirujano corta los frenillos porque hoy día lamentablemente muchos pediatras no saben ya cortar frenillos como nos enseñaban antes porque como lo de la R se descubrió que era mentira dejaron de cortar los frenillos o sea que estamos en un mundo complicado o sea que sí que hay frenillos y sí que hay que cortarlos a veces pero no con el ansia y esto que hay que hay muchas difundido por ahí hay gente que difunde la historia de los frenillos de una manera que bueno el que no tiene frenillos es un desgraciado no es normal no es así gracias José bueno Anush Camacho pregunta ¿cuánto se aplica la calostroterapia en las neonatologías en Europa? pues quizá menos de lo que se debería quizá menos de lo que se debería o sea que sí que es una buena técnica demostrado que prematuros muy prematuritos pues les viene fenomenal ¿no? y luego también en algunos casos no sé si está hablando solamente de calostroterapia para prematuros o en general tampoco hay que hacerlo para todo el mundo o sea que todo niño normal tampoco tienes que estar diciéndole a las madres que se saquen calostro previamente para darlo pero sí en algunos casos donde se prevé un parto prematuro se prevé una cesárea prematura se prevé ya que por ejemplo la madre es madre diabética y se sabe que ese niño va a tener problemas de hipoglucemia sí que vale la pena tener una reserva de calostro o sea que no no tiene que ser algo universal para todas las madres pero en algunos casos determinados sí que conviene y se está haciendo en las unidades más avanzadas lo hacen pero no lo hacen de manera sistemática no a cualquier madre que va a tener un bebé después de 3 kilos o 4 kilos le dicen usted tiene que extraer ese calostro ese niño probablemente se podrá coger mucho al pecho y es que tenemos que tener cuidado a propósito de lo que antes de lo del frenillo el frenillo la pezonera es que nos encanta o sea nos encanta el extractor nos encanta la técnica a los sanitarios lo que nos va es la técnica y ya que no nos dejan lo que la lactancia materna nos da muy poco muy poco margen de técnica pues resulta que que todo lo que sea tecnificado y tecnificable nos encanta entonces dice sacar leche extracción 5 mililitros y todo el mundo dice eso va a todo el mundo entonces no tenemos que hacer esas cosas a todo el mundo hay que ser prudentes no ser tan intervencionistas y bueno pues a cada uno lo que toque pero tenemos que vigilarnos un poco con nuestras historias de frenillo con nuestras historias de calostro con poner aparatos con poner cosas así el láser por ejemplo para el frenillo ¿no? el láser exacto sí exacto técnicas rarísimas también así ¿qué opinas del láser? o sea que estamos para cortar el láser esperan en cambio un bebé un poco mayorcito le metes algo en la boca para sujetar y lo que quieres es chupártelo o sea que te chupa el dedo te chupa la sonda canalada y te chupa lo que sea entonces no te deja cortar el frenillo luego cuando se hace con láser bueno necesitas una anestesia necesitas una anestesia no ya local porque no se puede hacer eso así eso es para gente mayor pero no puede ser que se estén cortando frenillos a veces a los cinco años dice no es que como mamá lo corto ahora dices pero habla mal o algo está bien o cortar frenillos en bebés que están creciendo adecuadamente y que a la madre no le duele si a la madre no le duele y el bebé está creciendo adecuadamente a veces el frenillo puede ser kilométrico pero si no le duele y crece adecuadamente deja a la gente en paz con su frenillo ¿no? Irene en ese le interesa saber acerca de lo que expresaste sobre la posibilidad de amamantar aquellas personas con medicación específica para HIV no sé si vas a poder sintetizar la pregunta porque sí Didi y Antonio y yo quiero hacer una pregunta antes la pregunta acá es lo que está diciendo la conferencia de la doctora Colesco de Alemania en congresos pediátricos que para evitar alergias se introducen alimentos antes ¿qué pensás con respecto a esto? la introducción de alimentos para sensibilizar yo creo que es al revés sí no hay que saltar es que no sabe la gente lo que hacer para adelantar la introducción de otros alimentos o sea no sabe la gente lo que hacer ya patrocinados muchas veces por la industria para avanzar la edad de introducción de otros alimentos es cierto hasta incluso lo del cacahuete y tal que en muchos países hay mucha alergia al cacahuete sí que se ha visto que mientras se toma pecho pues mejor pero lo que no puede ser es decir pues dale a partir de los seis meses y sigue tomando pecho como puedes decir vamos a ponerlo a los tres meses no se ha podido demostrar que introducir alimentos a los cuatro meses con lactancia materna cree menos alergia o sea que en general lo que hay que hacer es tratar de respetar al máximo lo de los seis meses que para mí ya es una concesión porque posiblemente sean siete o ocho lo mejor ¿sabes? pero y no adelantar para nada la edad de introducción de sus alimentos y se ha visto que sí que sí lo ideal sería mantener lactancia exclusiva hasta los seis meses y luego prolongada y introducirlo lo que se ha visto es que no es bueno retrasar el cacahuete o el pescado al año y que lo que tienes que hacer es introducirlo antes mientras todavía te dura la inmunidad creada por la lactancia materna así pero no a los cuatro meses para nada pero la industria está muy detrás de esta historia esto también lo he visto chicos que prematuros internados en unidades de neo a los cuales se les introduce leche de fórmulas para lactantes comunes antes que la introducción al pecho y he visto después alergias a las proteínas de leche de vaca y generalmente si ha habido antibióticos por una infección urinaria o por supuestas infecciones neonatales ahí si he visto más una versión alérgica importante con la anemia ferropénica correspondiente si bueno eso es dramático esos biberones pirata que se llaman que se dan en las maternidades y que no se anotan en ninguna parte porque los da la auxiliar de clínica porque llora mucho el bebé y le dan un biberón pirata porque no está anotado eso crea una primera sensibilización y luego asistimos a casos gravísimos de la primera vez que la mamá le va a dar un biberón porque ya cesa la lactancia he visto bebés de 4, de 5, de 6 o 7 meses que te los traen en urgencias y están en shock o sea están pálidos cianóticos y dice pero ¿qué ha pasado? dice mire es que le estaba dando el biberón y se ha puesto así se ha quedado así se ha quedado bueno se ha quedado que es un milagro que haya llegado a urgencias porque le ha dado un shock anafiláctico y dice ¿cómo le puede dar un shock anafiláctico a un bebé la primera vez que tomó un biberón? es que no es la primera vez pero lo tomó uno o dos en la maternidad y se sensibilizó así ¿sabes? y otra cosa que decías con respecto a la edad el tiempo de lactancia en Mongolia por ejemplo el deporte nacional es la lucha libre y amamantan mientras más años de lactancia mejor luchador va a ser en el futuro así que lactancia de 8 o 9 años como referencia ¿no? y con respecto no solamente los esquimales amamantaron hasta los 14 varias tribus de América del Norte hasta los 13 años consideran la lactancia donde hacían los ritos de iniciación para la adolescencia o para la pubertad o sea que esto es la historia nos habla y también antropológicamente con los astrolopithecus que hay se cree que la lactancia era dejada cuando aparecía el primer molar definitivo alrededor de los 5 o 6 años de edad como ocurren los grandes primates ¿no? efectivamente 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 sí señor muy bien de esto que me habéis preguntado antes de lo del VIH hay que saber que ha evolucionado tenemos hoy día tratamientos que son combinados y que son de alta efectividad y que logran que las personas tengan carga viral cero tienen que tomárselos estar seguro que se están tomando esto y hacerse análisis de vez en cuando para demostrar que tienen carga viral de tal manera que hoy día las personas que respetan bien ese tratamiento no contagian o sea no contagian ni a sus parteneres sexuales o sea que no los contagian luego en principio no contagian tampoco a través de la leche entonces varios países del mundo tienen políticas donde a las madres lactantes les suministran el estado les suministra el tratamiento controla que esté tomándose y permiten y estimulan el almamantamiento eso es así digamos que en los países ricos o que nos creemos ricos y tal todavía nos parece una barbaridad todo eso pero algún día tendremos que hacer una reflexión profunda de esto porque si estáis trabajando y sois pediatras o enfermeras o tenéis temas de lactancia os encontraréis más de una vez con alguna pareja que han tenido un bebé han llevado una vida digamos tórpida en el pasado y ahora están pues mejor y entonces resulta tiene un bebé y les niegan el almamantamiento y es una madre que después de todo lo mal que se le ha pasado en la vida pues de repente tiene un hijo y lo quiere amamantar y le dijeron no 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 señor ni se le ocurra ni se le ocurra debemos replantearnos esto de tal manera que por ejemplo el Ministerio de Salud del Reino Unido lo ha replanteado parcialmente hace unos años quizás yo estuve en 2015 en Argentina en ese momento el Ministerio del Reino Unido si una madre del Reino Unido quería con VIH positiva quería amamantar a un bebé los servicios sociales se lo quitaban directamente así ¿vale? hace ya dos, tres, cuatro años al poco que he volvido a Argentina leí que habían replanteado su política y decían si una madre VIH desea pese a nuestras recomendaciones de no hacerlo amamantar a un bebé debemos asegurarnos de que toma bien el tratamiento analizar bien a la madre ver el niño todo y apoyarla o sea que han cambiado ellos siguen diciendo que no o sea que norma básica general no amamantar si se tiene VIH pero si una digamos para ellos una loca prefiere amamantar bueno vamos a vigilarla que no pase nada o sea que ya por lo menos no le quitan el niño y no la denuncian en los servicios sociales o sea que eso habrá que hacer una reflexión de ver cuánto hay porque además hay ya muchos trabajos hechos donde esos niños hijos de esas madres en otros países no atrapan el VIH ni de broma o sea que habrá que reflexionar sobre eso y esos tratamientos cada vez están mejorando más todavía así y acá tenés una pregunta de lactancia materna en madres adictas a la cocaína oh por favor pues yo no no vamos me parece una barbaridad me parece una barbaridad yo yo les diría que no me parece una verdadera barbaridad que queréis que os diga siempre te pueden decir no pero yo es que es una vez al mes una vez pero me parece son drogas que se concentran muchísimo en que destrozan mucho las neuronas que impiden que la madre cuide adecuadamente de su hijo y que se transmiten por la leche muchísimo entonces ese niño se va a poner muy nervioso va a estar mal y son drogas además que permanecen bastante tiempo entonces yo no soy partidario de del tema drogas y lactancia o sea es así lo hemos puesto lo actualizamos siempre que podemos en la página de lactancia están casi todas las drogas puestas intentamos mejorarlo porque han salido opiniones sobre todo con la marihuana han salido opiniones que intentan equiparar la marihuana al tabaco decir bueno ya es malo el tabaco por si es malo no no mamar pues por lo menos que mamen con cuidado pero yo me resisto de verdad me resisto a maltratar el cerebro de esos niños por supuesto que mi consejo sería que no y después si quieres pues ya te apañarás hay otra pregunta interesante que yo la primera vez que la veo que que opina de tratamiento con láser para las guillitas de los pechos que son terribles quemables los peces no leí nada de eso es una pregunta que hacen si pues no he leído nada de eso de entrada de entrada me da escalofríos es así pero no leí nada debe ser económicamente redituable para el dueño del láser si yo no vamos no tengo experiencia habría que leer a ver un poco por si acaso pero no lo veo yo el tema no lo veo el tema o sea es preferible las grietas como todos sabemos más o menos suelen ser debidas a una a una mala agarre del bebé al pecho y bueno también puede haber algún tema de eczema de alguna lesión del pecho o alguna infección pero tratarlos con láser pues la verdad es que no no leí nada lo siento sobre el tema pero leeré hay otra pregunta sobre lactancia materna y analgesia analgesia será analgesia durante el parto imagino en general la mayor parte de analgésicos son compatibles con la lactancia o sea que el paracetamol y el ibuprofeno son compatibles pero a lo mejor se está refiriendo a analgesia intraparto como que la leche materna en sí es un analgésico a esto cuando lo están vacunando creo que así hay referencia a eso tetanalgesia se viene a llamar esto la tetanalgesia pues me parece una idea magnífica de la misma manera que habéis visto tetanalgesia en esas madres que les están haciendo la cesárea y ponerles a su bebé al pecho podríamos llamarle una forma inversa de tetanalgesia porque se olvidan por completo de donde están pues lo ideal para un bebé se ha visto que los bebés cuando están mamando están con segreando endorfinas y tal y se olvidan les pinchas y ni dicen hay a veces entonces es una forma magnífica de utilizar el pecho el dar el pecho para hacer procedimientos dolorosos como puede ser pequeñas intervenciones o como puede ser una vacunación por supuesto que sí acá te hago una otra pregunta que es ¿qué opinas de lactancia y colecho? ¿colecho hasta cuánto? y creo que es lo mismo dice si es colecho y colecho teta y cannabis son tres preguntas en una ¿qué opinas de colecho y lactancia? ¿qué opinas? ¿de colecho hasta cuándo se puede hacer y después si colecho y cannabis? yo pienso sí el colecho yo creo que no el colecho hay hay colecho seguro hay colecho seguro y la mayor parte de colechos son seguros cuando sea pues en la propia cama en cama bien sin trastos por encima cuando son madres y padres sanos y para mí no hay edad hay o sea no hay ni edad de principio ni edad final el colecho suele ser una situación cómoda para las madres que no les han metido muchos líos en la cabeza porque la que han metido mucho lío en la cabeza no duerme pensando que va a su bebé pero es una situación cómoda para madres que amamantan entonces no es obligatorio o sea no es obligatorio pero es muy cómodo lo primero lo que sí que se sabe que es más seguro es dormir en la misma habitación que el bebé ese primer año eso es mucho más seguro para el bebé y segundo dormir en la cama de la madre es seguro sin antes que la madre no tenga ninguna enfermedad invalidante grave no fume por supuesto no tome cannabis no tome drogas que le aduerman un poco no tome alcohol y ya está y dejaba eso el colecho es seguro y bueno la verdad es que los que escriben contra el colecho no han visto no han visto una madre y un bebé porque bueno dice hasta incluso lo de fijaros que lo del dormir boca arriba por boca abajo eso se ha demostrado que dormir boca arriba es mucho mejor que es mucho menos peligroso para el colecho ¿cuántos habéis visto a una madre dormir en colecho y el niño está boca abajo pero su madre está respirando moviéndose así nunca pasa nada los ha habido tan exagerados que han dicho vale bien pero que lo pongan boca arriba eso ya son gente que no que no o sea que no tiene sentido común el colecho quitado de esas situaciones es una es una opción segura y puede ser cómoda para las madres que les gustan he conocido también madres que no les gusta tener a nadie más en la cama o sea que también es verdad que además es que prefieren tener el bebé al lado pero la mayor parte de ellas la verdad es que por comodidad pues lo prefieren tener ahí y cuando les metes muchas ideas raras de peligro y tal lo que acabas haciendo es que se tienen que levantar se van a la silla se van al sofá se mal duermen ahí y ahí sí que es peligroso dormirse en un sofá por eso hay países por ejemplo el Reino Unido tiene buena política de colecho y precisamente dice eso no duerma usted en el sofá es preferible que duerma con su bebé en la cama normal y corriente así o sea que yo creo que tenemos que ponernos de parte de las madres y de las madres que ya tienen bastantes problemas amamantando y bastante poco sueño y bastante pocas horas como para encima culpabilizarlas y decirles que es peligroso que no es como morir que es malísimo que son malas o sea yo creo que hay que facilitar la vida de las madres si es una madre y dice yo es que me lo pongo ahí y no me entero de nada pues fija ahí vas con tu niño o sea que hay muchas preguntas más pero me parece Antonio que quizás va a haber quizás nos pasamos seis minutos nos hemos pasado seis minutos creo que daríamos más horas tenemos un montón de preguntas más así que dejo en tus manos las decisiones y algunas interesantes pero bueno ya el tiempo ha finalizado creo que estamos preguntas sobre células madres en la leche materna sobre la vida Comité Internacional de Genómica de la Leche bueno tetanagesia un montón de cosas importantes e interesantes hay una que es cómo controlar el volumen de leche materna directa al bebés con cardiopatía la puedo contestar yo el bebé se controla solo porque no él va a tomar y tiene menos menos gasto calórico en tomando el pecho que tomar un biberón o sea que es recomendable en una cardiopatía congénita que tome el pecho y no un biberón que hay un concepto erróneo en eso bueno y darte las gracias Joséma como siempre yo te visité en en Gandia y ojalá pudiera volver a ir a tu casa seguro tiempo dinado vivo no me he cambiado no me he cambiado o sea que muy bien mira habría que ir primero bueno muy bien pues yo os doy las gracias a todos vosotros y vosotras no sé si el nombre Gustavo Sager quiere hacer alguna pregunta querés Gustavo está muteado Gustavo te habilito para yo no te puedo habilitar vos solo te tenés que dar mientras te das el sonido Gustavo saca una foto así que los que están ahí si quieren hacer una sonrisa voy a sacar una foto ya está ahora Gustavo lograste desmutearte no no ahí estás no yo no puedo hacer nada con vos estás muteado Gustavo lo veo pero no lo oigo Gustavo no no es que está muteado está silenciado tenés que desilenciarte Gus no quiere habla y grita gran persona gran pediatra Gustavo nos tenemos que ver no te oigo todo mi corazón y gracias muchas gracias por tu conocimiento por brindarlo por ser como sos gracias bueno y yo porque aprendo mucho de vosotros de verdad muchas gracias y espero que nos podamos ver cuando pasen todas estas historias pandémicas también que podamos vernos ojalá muchísimas gracias a todos gracias a vos un abrazo un abrazo grande